vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos esta edición de martes 18 de diciembre. Bienvenidos. Hoy los invitamos a que nos acompañen en esta edición. Quienes van a salir en auto, recordarles que rige el pico y placa para las placas terminadas en 3 y 4. Y bueno, ¿qué tal, Milton? Hola, Vero, ¿cómo estás, amigos? Buenos días. Son las 7 y 1 minutos. Bueno, si tengan cuidado con el tráfico. Hoy salí un poquito más tarde de mi casa. Recién estoy calculando los tiempos y había bastante tráfico. Bastante tráfico. Aquí sales un minuto tarde después de las 6 y 30 y se llenan los autos. Bueno, es una semana difícil, caótica, sin duda, comercial, muy comercial, porque todo el mundo está volcado a los centros comerciales. Las compras navideñas. Esa es la última semana. Luego tenemos ya sábado, domingo y el feriado de carnaval. De carnaval, de navidad, perdón. Se me saltó la navidad. Bueno, hoy hay temas importantes, sobre todo en la Asamblea Nacional, porque va el segundo y definitivo debate de la ley de comunicación. Las reformas que fueron ya aprobadas por la Comisión, por la Mesa de los Derechos Colectivos y también la proforma presupuestaria reformada 2019, que aparentemente llega hoy al Pleno sin votos, ni para insistir en el texto original, ni para allanarse a la reforma propuesta por el Ejecutivo. Así es que posiblemente no tenga esta aprobación la proforma presupuestaria. Bien, son las 7 y 2 minutos y bueno, después de muchos meses, mucha oferta, hoy se tramita la ley de comunicación, las reformas ofrecidas por el gobierno. Pero antes de entrar ya en materia, queremos saludar a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. A NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También tarjetas Banco Pichincha, con tus tarjetas Banco Pichincha, aprovecha los martes y jueves de beneficios de multicines, con dos por uno en entradas, agrandas tu canguil gratis. Banco Pichincha, en confianza. También la Agencia Metropolitana de Tránsito, Chaide, porque descansar es más que dormir. También Mazda CX-5, encuéntralo desde $39,990 con las cuotas más bajas del mercado. Mazda desafía lo convencional. Mola el Jardín acumula $25 en facturas y participa en el sorteo de un Kia Stinger Deportivo. Si pagas con Pacífica, recibes un triple cupón. Así que gracias a nuestros auspiciantes, a ustedes, para que nos acompañen hasta las 9 de la mañana. Y como mencionaba Milton, antes de cerrar este año ya la Asamblea Nacional aspira hoy a aprobar este paquete de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación vigente desde junio del 2013. Y pues las fuerzas políticas del legislativo ya están alineadas a favor del informe que se presentó y que presentó la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por Jorge Coroza, quien lo tenemos en cabina. Así es, asambleísta, buenos días. Gracias por acompañarnos. Va a ser un día, digamos, que ponga la cereza al pastel que ustedes tramitaron, que ustedes trabajaron durante algunos meses. Gracias, la reforma a la Ley de Comunicación que llega, digamos, un poquito tarde luego de tanto ofrecimiento y tanto debate. Buenos días, asambleísta. Saludos cordiales, Milton. Gracias por la oportunidad. Nuestra bella dama que nos acompaña en el panel. A todos nuestros amigos quienes nos retransmiten a través de este importantísimo medio de comunicación y sus cadenas aliadas. Sí, el día de hoy es histórico para los ecuatorianos. Nosotros esperamos que se termine de una vez por todas ya esa maldada ley mordaza que nos ha tenido a ustedes como comunicadores sociales durante muchísimos años, pues lamentablemente aprisionados, que no les permitió desarrollar plenamente sus funciones como periodistas, como investigadores, como comunicadores, que no tuvieron la posibilidad de poder decir lo que pensaba un gobierno de turno, porque lamentablemente ese era un motivo ya de sanción al medio de comunicación y también censura al comunicador. Así que la cancha está tizada, está lista. Los jugadores estamos ya preparándonos para lo que será ese partido hoy a partir de las 10 o 11 de la mañana. Tenemos plenamente la seguridad de que el trabajo que hemos hecho durante seis meses en la comisión ha sido suficiente para poder reformar una ley que, como por primera vez ha tenido tantos actores sociales, hemos recibido más de 91 grupos que representan a diferentes medios de comunicación, tanto públicos, privados, comunitarios, academias, estudiantes, periodistas de medios que han sido despojados de sus derechos a la libertad de expresión. Eso nos permite entender que ya en el país las cosas han cambiado y que la comunicación, lógicamente, ya no es como se la había catalogado como un servicio, sino que hoy es un derecho de todos los ecuatorianos poder hacer uso de esa importante herramienta que nos permita poder difundir nuestros pensamientos. Ha sido completamente consensuada, según usted, la ley de comunicación. Ha recibido aportes de varios sectores. Sin embargo, hay cosas que todavía pueden ser incluidas. Un asambleísta hoy en el Pleno puede proponer varias cosas que no han sido tratadas por la mesa. ¿Están esperando que eso ocurra en temas que no fueron tratados o que no fueron aceptados por la mesa? Es muy difícil, Milton, que puedan asistir todos quienes quisieran a una comisión. Nosotros en seis meses hemos aprobado un informe para segundo debate que ha sido muy difícil, muy duro. Yo creo que haber abierto las puertas de la comisión y que todos vayan y expongan sus observaciones, eso es bueno. No las hemos podido acoger todas porque lamentablemente algunas no correspondían a este proyecto de ley, pero la mayor parte han sido socializadas y también aceptadas. El Pleno de la Asamblea tiene dos funciones. La una, escuchar el informe para primer y segundo debate y luego poder hacer observaciones importantes para mejorar el texto que ya se ha tratado en la comisión, respetando lógicamente el trabajo que han llevado a cabo los diez asambleístas que formamos parte de la misma. Todas aquellas observaciones que apunten a mejorar el contenido de esta ley, que nos permitan a nosotros creer que efectivamente lo están haciendo para que tengamos una ley de comunicación que garantice derechos. Estoy muy seguro que esas observaciones van a ser acogidas, van a ser escuchadas, van a ser anexadas al proyecto y que eso nos permita que en el Ecuador podamos decir plenamente que ya la libertad de comunicación está garantizada. Asambleístas, sobre estos meses que han estado discutiendo la ley de comunicación, ha habido consensos como la eliminación de la Supercom, por ejemplo, la derogatoria de artículos relacionados a los códigos deontológicos, también eliminación como figuras, como el hinchamiento mediático, que fueron polémicas, pero también ha habido otros temas que no se llegaron a un consenso, por ejemplo, la distribución de las frecuencias del 33, 33, 34%, también el tema del uno por uno. Cuéntame cómo se ha dado este debate en estos meses y qué expectativas tiene de este debate. Bueno, es muy difícil hablar de consensos cuando todos sabemos que venimos de diferentes ideologías y cada uno tiene un pensamiento distinto. Ha sido una lucha difícil. No se olvide que esta es una ley de comunicación que fue hecha en un momento oportuno, preciso, para poder mantener a los medios de comunicación y a los periodistas bajo el control de un ser supremo, que era el expresidente, y que lógicamente todavía están arraigados algunos miembros de ese correato que luchan por mantener esa hegemonía. Nosotros hemos tenido que batallar duramente en la comisión y hemos tenido tres asambleístas radicales que han sido quienes nos han dado dura batalla y están en su pleno derecho. Pero, por suerte, la mayor parte de los asambleístas hemos entendido y comprendido que esta ley tenía que ser tratada para quitar todo lo punitivo, todo lo sancionador, todo lo que era atropellador de los derechos de las personas y es por eso que hemos tenido que luchar duramente. Pero lo más importante es que hemos quitado lo más importante de la ley. Le hemos cortado la cabeza a la serpiente que eran las acciones administrativas. Estas permitían que a partir de allí todo lo demás pueda hacerse. Por ejemplo, eliminar al Supercom. Ya no hay más del medio millón de dólares que se manifiesta o un poco más. Tampoco hay más las 875 acciones que han llevado en contra de los periodistas y medios de comunicación. El linchamiento mediático, que era una figura que lógicamente usted solamente mire y lea el título, linchamiento mediático en una ley de derechos, de garantías a la libertad de expresión. Y ahora nos quisieron poner por la otra puerta, ya no como linchamiento mediático, sino una figura que permita que sigamos teniendo una ley sancionadora. Le cortan la cabeza a la serpiente, pero dicen los correístas que queda la cola moviéndose y peligrosamente. Hoy la terminaremos en el pleno. Claro, dice que se termina el tema de la Supercom, pero empieza la judicialización de la comunicación. No, porque no se olvide que todas las acciones que han llevado a cabo la Supercom, el 90%, fueron exclusivamente de la Supercom contra medios de comunicación. No fueron contra ciudadanos comunes. Los ciudadanos comunes tienen la posibilidad de asistir al medio de comunicación a pedir información sobre alguna información inexacta, sobre algunos datos que efectivamente ellos consideren que violan sus derechos, y el medio tiene la obligatoriedad de poder ratificar esa mala información que haya publicado. Entonces, eso no creo que sea un motivo para llegar a una judicialización cuando el medio tiene la obligatoriedad y tiene el código de ética para poder hacer algo así. ¿Hay peligro de convertir a la Cordicom, que sería el ente que adopte las funciones, ciertas funciones de la Supercom, ya está empleados en una nueva Supercom? No, no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué no? El doctor Toro lo ha manifestado, que todos los empleados que forman parte de la Supercom ya va pedido al Ministerio de Finanzas, cuál es la partida, para poder liquidar a cada uno de los trabajadores conforme manda el derecho contra ellos. Es decir, van a salir los funcionarios de la Supercom. Así es, es lo que he manifestado. Pero eso no garantiza que la Cordicom, que asuma funciones de la Supercom, no se convierte en una Supercom. No, si ya no tenemos empleados, no tenemos por qué contratar más. No, pero las funciones sí. La Cordicom es un ente simplemente regulador, es un ente que está para vigilar que se cumplan todas las programaciones de los medios de comunicación. Es un ente que está para vigilar las parrillas de comunicación, pero no es un ente sancionador. Tenemos la plena seguridad que eso no va a ocurrir. Esta es una ley que garantiza derechos. Esta no es una ley recaudadora de impuestos. Queremos que sea una ley que sea netamente de derechos humanos, porque nosotros nos hemos empeñado desde el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, los asambleístas, recogiendo todas las inquietudes de la ciudadanía, que jamás debe volver en Ecuador a existir un medio de comunicación o una institución que sancione y viole derechos a la libertad de pensamiento y a la libertad de la comunicación. Asambleístas, ¿y quiénes pensaban que es mejor no tener una ley de comunicación y que estas reformas resultaron como una colcha de retazos? ¿Qué diría usted al respecto? Está bien. Hay dos cosas que se pueden hacer en este país. Hacer una ley como esta, permitiendo que todo el mundo opine, que todos den un aporte para poder construir una norma, o hacer como la que tenemos, que fue llevada a la Asamblea Nacional y sin debate le pusieron la Supercon. Y ustedes, como medio de comunicación, los sancionaron, los atropellaron, los maltrataron, los insultaron. O pregúntenle a la señora Marcela Guiñada, cuando era ministra de Ambiente, cómo arrastraba a las pobres personas cuando tenían el poder y ellos eran seres superiores a nosotros. Entonces, o se hace de una forma o se hace de otra. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Hacerla vía retazos con el aporte de toda la ciudadanía y todos los sectores, o hacerla directamente con imposiciones y decir, esta es la ley que tenemos y se rige bajo esta norma, y a los que no les gusta se pueden ir del país? Así lo manifestaron. Hoy, yo estoy muy contento y les recuerdo, yo no tengo medios de comunicación. Los afroecuatorianos en este país no somos dueños de nada que tenga que ver con comunicación. Pero me alegra muchísimo que esta ley haya llegado hacia mi comisión y que yo tenga la responsabilidad histórica de poder tratarla, porque así le demostramos a los ecuatorianos que sí es posible trabajar para todos y no solamente para un grupo determinado de amigos o accionistas de medios grandes de comunicación, que quiénes son los dueños de los monopolios de este país. Siete de la mañana, trece minutos, conversamos con el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Mesa de Derechos Colectivos. Escúchenos en 101.7 y nuestra página web radiosucesos.fm. Asambleísta, el tema del reparto de frecuencias 33, 33, 34, no se va a tocar. Eso es un hecho. Parece que nadie, incluso fuera del informe final, va a pararse a proponer un cambio. Lo que sí puede pasar es el tema del concurso de frecuencias, que ya salió viciado por informes de la Contraloría, con muchos problemas de asignación, y lo que se quiere, lo que se pide es que se incluya este tema del concurso de frecuencias, que se haga un nuevo concurso, que lo que ha pasado hasta hoy, en este periodo, quede anulado. Garantías de derechos. Quienes tengan derechos de ser concesionarios, lógicamente que la Contraloría tendrá que, a través de un informe, emitir cuáles van a ser los procesos que se tienen que llevar a cabo. El 34% está garantizado por los medios comunitarios, eso no se toca. El 33, 33, para medios públicos y medios privados, es lo que consta de la norma, no se lo ha reformado. Lógicamente, como usted lo manifestó, hay un pleno que se va a llevar a cabo el día de hoy, en donde van a salir propuestas muy enriquecedoras. Lo que tratamos es buscar de que se haga justicia, y que ninguna persona, lógicamente, se sienta aludida por el resultado de este debate, y también de que esta ley sea aprobada. Esperemos que todos los aportes que lleguen desde los asambleístas, sea para bien, sea para mejorar, sea para garantizar derechos, sea para no violar derechos constitucionales, y que al final de esta jornada, que va a ser larga, podamos decir que ya el Ecuador tiene una ley de comunicación para medios y también para ciudadanos. En lo personal asambleísta, ¿qué le hubiera gustado que se incluya en esta reforma de la ley de comunicación y que quizás no se incluyó en este informe para segundo debate? El artículo 42, pues, asambleísta. El artículo 42 fue una lucha a la cual me dieron garrote por ser bueno, garrote y palo por ser bueno, pero por suerte cuando hemos estado en una cancha de fútbol, que sabemos la dificultad. ¿Pero a quién se mete usted también, pues, asambleísta? ¿A quién se le da la declaración? Pero por favor. Pero la declaración se la da a cualquier medio. Lo importante es el mal uso que hace de esa declaración. Le estoy molestando nomás. Ahora, no, no, no. El tema es, ¿usted de verdad pensaba que el artículo 42 debería eliminarse? No. Entonces fue una declaración maldada o malentendida. De los puntos críticos que había en la ley y que debían estar claros antes de ir al debate, al segundo debate. Y dije, piden que se derogue el artículo 42. Pero el periodista, la señora periodista, hicieron justamente, cogieron esa parte, cortaron y eso publicaron. Asambleísta Jorge Corozo dice que se tiene que derogar el artículo 42 de la LOC, cuando lógicamente era uno de los nudos críticos que teníamos. ¿Qué tal que hoy propongan 10 asambleístas que se debe derogar el artículo 42? ¿Y quién va a ser el culpable? ¿El Estado? ¿Jorge Corozo o Marcelo Guín, quien propuso y que no defendió el artículo 42 en el informe para primer ni segundo debate? Mire cómo se presta, ¿no? Entonces, pongo allí la propuesta, la tratamos, la abonamos, la respaldamos, porque consideramos que la educación es fundamental en un país en desarrollo. Pero yo también les decía, ¿qué pasa con quienes tienen vasta experiencia y que lógicamente no tuvieron la suerte de poder estudiar? Pero lo más preocupante y triste es que no aprobaron ni apoyaron el informe de primer debate y en el segundo mucho más agudo se ratifican y votan en contra. Pero el artículo 42 sigue allí, sigue allí. Y yo voy a luchar para que se mantenga el artículo 42, porque es un derecho de quienes han estudiado, lógicamente poder tener una remuneración más acorde con... Eso es diferente a que las personas que no estudiaron periodismo y trabajan en la comunicación... También pueden hacerlo. ...y tengan algún tipo de preparación. Es decir, lo uno no quita a lo otro. Pero, por favor... No, no, yo nunca vi el problema hasta que usted puso el tema sobre la mesa. Parece que era una mecha que estaba medio encendida y usted le echó gasolina que despertó un montón de cosas entre los propios periodistas. Es decir, fue un tema que incluso, yo decía ayer, hizo desviar la atención de la verdadera reforma que debía llevarse a cabo. Es decir, el artículo 42 no le hace ni punitiva, ni injusta, ni nada a la ley de comunicación. No le cambia mayor cosa. Es un tema absolutamente que creo que tiene que ver con el gremialismo, además. Y además, mire usted, el dueño de este medio de comunicación, él tiene la decisión de contratar a quien quiera. Yo puedo ser comunicador mañana. Yo soy licenciado en ciencias de la educación. ¿Cómo es que yo no pueda venir a trabajar a este medio de comunicación si yo ya he hecho labores de comunicación en otros medios, en otros tiempos? Pero, bueno, yo digo siempre, en un país de derechos, lo que tenemos que hacer es garantizar que cada uno reciba lo que realmente merece y que no se violen esos derechos. Hemos estado en una cancha, como les decía anteriormente, me hubiese gustado muchísimo que en esta ley de comunicación, y yo no lo propuse, que algún día exista, por lo menos, de que el 10% de todos los contratados quienes forman parte de un medio, por lo menos sean afroecuatorianos, montuvios e indígenas. Nadie se preocupa de que nosotros también somos parte de este país, un país en el cual nacimos, en el cual hemos adquirido nuestras raíces, costumbres, tradiciones y saberes, pero nadie le preocupa que un afroecuatoriano o una indígena pueda también formar parte de estos medios. Hay una propuesta, por ejemplo, para que la ley sea aprobada, cuando se apruebe la ley, sea también difundida en idiomas quichua y suar. Porque imagínense, yo que vengo de la provincia de Chimborazo, con un 51% de población indígena, seguramente no saben o no me escuchan, porque no hay quien traduzca lo que estoy manifestando. Yo apenas puedo decirles, Soy Jorge Corozo, gracias a Dios y a la voluntad del pueblo. Pero para eso están las redes comunitarias. Pueden especializarse en quichos, por ejemplo. Pero no se olvide que las redes comunitarias no están en Quito. Y aquí en Quito hay millones de personas que son de diferentes lugares y no se los permitió nunca que tengan un medio comunitario. Entonces, tendríamos que llegar hasta allá, tendrían que ellos buscar la forma a través de las redes sociales, conectarse con este medio, para poder escuchar qué es lo que yo he manifestado y he dicho. Porque los medios de comunicación comunitarios en el país, si usted se ha dado cuenta, apenas son 60. De más de 1.400 medios que existen... ¿Y el 34% que se les otorga a través de la ley no es mucho? Aparentemente era mucho. Pero vaya usted a ver quiénes son los dueños de los medios comunitarios. ¿Quiénes son los dueños de los medios comunitarios? Póngase a pensar. Todavía yo no veo a ninguno en la cárcel de tantas denuncias que han dado. Pues muy pocos. Yo solamente le voy a dar un detalle. En la provincia de Chimborazo, con el 51% de la población indígena, apenas hay dos medios comunitarios. Y aquí en Quieto solamente hay dos radios, HCJB y Radio María. ¿Cómo promoverlos? No solamente con que la ley te diga 34%, quiere decir que mañana soplas y haces 34% de medios comunitarios. Primeramente tenemos que darle la oportunidad de los espacios para que ellos puedan financiarse, porque los medios comunitarios no tienen recursos. No tengo plata, no me pongo el medio. El Estado no le va a dar. Claro, por supuesto. Tiene que garantizarse a través de la propaganda, la promoción, a través de que los medios no sean sin fines de lucro, sino que ellos tengan la posibilidad también de poder buscar de cualquier forma y manera un financiamiento que les permita contratar. Incluso ahora, con este artículo 42, si bien es cierto, están exentos los medios comunitarios de contratar a profesionales, pero tienen que garantizarse que ellos puedan hacer labor comunitarias a través del conocimiento, a través de una preparación que tendría que estar a cargo del Ejecutivo, porque alguien tiene que ayudarlos. Estamos conversando, amigos, con el asamblista Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, que se encargó de tramitar estas reformas de la Ley de Comunicación. Tengo el dato que lo publica Dereo La Hora, 63 artículos que fueron reformados, 14 derogados, 23 modificados y 45 no han sufrido cambios. Hay la posibilidad que en este segundo debate del día de hoy se introduzcan más cambios. ¿Cuáles son las expectativas para esta jornada? Yo lo que espero es que sea un diálogo con respeto y con altura, y quienes hayan sido productos de toda esta debacle que ha sufrido la comunicación, hoy no se victimicen. Que sean responsables, honestos, y que le llegan al país que efectivamente se van a sumar a esta propuesta. Que no voten en contra, porque eso es lo que va a ocurrir con un sector que ya conocemos, y que no hagan propuestas que no van a sustentar. Que no pidan cambios a la LOC que no van a sustentar con su voto. Pero a pesar de eso, seremos muy respetuosos, escucharemos esas observaciones, y si sirven para mejorar el texto que estamos debatiendo y que vamos a debatir, tengan la plena seguridad que las vamos a acoger, porque eso seguramente le va a quitar un poco el alivio de todo lo malo que han hecho en estos años cuando han tratado. A propósito, ayer escuchaba a un asambleísta de apellido Chalá, José Chalá, Revolución Ciudadana. Cuando hablaba del tema de las sanciones, él un poco como que se escandalizaba de que la ley no tiene que ser sancionatoria, ni que haya ningún tipo de sanción pecuniaria, etc. Cuando la Revolución Ciudadana, antes de Alianza País, hoy el Correísmo, fue quien aprobó una ley de comunicación absolutamente sancionatoria. Se escandalizaba de que la ley, cuidado, vaya a salir con algún tipo de sanción pecuniaria. Es decir, como decía el expresidente... Ya no hay doble discurso, son triples discursos. Triples discursos. Uno es el discurso de la calle, otro es el de la comisión, y otro es el discurso en el pleno de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que van a cambiar el discurso mucho hoy? Claro que van a cambiar el discurso. Se van a dar cuenta de que en el país ya las cosas cambiaron. De que en el Ecuador el 90% de los ecuatorianos, que somos muchísimos más, estamos a favor de que se le devuelva al pueblo la palabra. Estos señores que justamente usted manifiesta, decían que claro, se quita el hinchamiento mediático, pero hay que poner la figura de la real malicia. La real malicia que es la que esconde detrás de sus puertas el garrote. ¿Sí? Al frente de la casa todo brilla, todo está lindo y bello, pero justamente dentro de la casa están las normas, que son las que sancionan, las que controlan, las que atropellan y difunden, y nos dicen que seguimos mandando, seguimos teniendo el control y la sanción sobre los medios. Hoy incluso las normas deontológica, que ya están en un debate, en principio las mantuvimos porque considerábamos que habían algunas que eran importantes, hoy se pretende poner al menos normas mínimas de deontología, que quiere decir que algo debe quedar de la ley para recordar quiénes la hicieron, con qué intenciones y a quiénes estaba dirigida. Ya lo hemos quitado. En el informe para segundo debate está quitada. Pero seguramente hoy en el Pleno habrá algunas observaciones que puede que mejoren ese artículo y que se determine claramente qué es lo que se debe hacer con la comunicación, con la libertad de comunicación, y cuál es la función de los medios de comunicación para informar al país, como debe ser, más no otra cosa. Que la política sirva para efectivamente orientar y garantizar derechos, y que la comunicación ayude a difundirlos, porque es lo que queremos los ecuatorianos. Asambleísta, ¿cómo está el apoyo de las otras bancadas? He escuchado que, al menos en los pasillos se escucha, que hay amplio apoyo a estas reformas a la ley y que se podría aprobar hoy mismo. Mire, yo me he dedicado en estos seis meses, y allí retomo las palabras de un asambleísta que forma parte de mi comisión, y que decía que cómo así la ley se la aprueba tan rápido, que está preocupada porque las reformas y el informe para segundo debate salió demasiado rápido y que esta ley tendría que ser socializada con todo el país y en todo el país. Y yo me pregunto cuándo permitieron socializar esta ley. Entonces, mire, yo de los votos y del tema del apoyo que deba tener esta ley o no, yo no me preocupo. Yo me he preocupado de garantizar de que esta ley, en esta ley se quite, todo lo punitivo, lo sancionatorio, lo atropellador, lo que violentaba derechos y garantías constitucionales, y que se incluyan todos aquellos aportes de instrumentos internacionales que nos permitan saber que en el Ecuador estamos cambiando para bien. De los votos se tienen que preocupar los asambleístas, que responsablemente hagan bien uso de su herramienta, que tienen para poder cambiar esta historia que el Ecuador ha vivido durante tantos años, y que ahora la oportunidad y la vida nos permite tener una ley de medios completamente diferente. Yo creo que lo peor que puede pasar a los ecuatorianos es que esta ley vaya al archivo, que no sea aprobada, vaya al archivo, y que lógicamente venga ahora sí la Supercom, como debe ser, y que esta ley de comunicación actual que tenemos entre en vigencia. Porque hasta ahora es una ley que está muerta, la hemos prácticamente derogado de todo instrumento de sanción, y si no es aprobada, qué pena por los ecuatorianos y por los medios y por quienes son dueños de medios, que no puedan tener una ley que les permita garantizar sus derechos y garantías constitucionales. Una última cuestión, asambleísta, antes de que vaya a la asamblea que tiene un día largo, porque tiene también proforma presupuestaria, hay un tema caliente, que es el tema de la denuncia de este socio de Huacho, que ha generado más de una controversia, y también está el tema de las pensiones vitalicias, es decir, fuerte trabajito hoy, previo a Navidad, ¿no? Sí. El tema de, por ejemplo, el 50-50, hay gremios que están pidiendo que se baje al 20% el tema de la difusión de artistas nacionales, no porque no quieran poner, no porque no quieran promocionar al artista nacional, sino porque sencillamente la proporción es absolutamente, no es del 50%, ni mucho menos. Sí, lo habíamos tratado en el primer debate, no se olviden que la ley, en el primer debate lo bajamos hasta el 20%, porque efectivamente recogimos las opiniones y observaciones de tanto medios de comunicación y también de los artistas, que se habían dado cuenta que efectivamente esa no es la forma de promocionar a un artista en el país, tiene que haber otros mecanismos, tiene que haber una planificación, no solamente económica, sino también de preparación a los artistas para que mejoren su producción. Y había quedado hasta el 20%, y lo tratamos en el primer debate. Para el segundo debate ya vinieron todas las voces fuertes diciendo que eso era regresivo en derecho, y en un país de derechos se tenía que garantizar que efectivamente el 50% vaya en esta norma. Y es por eso que nuevamente la Comisión lo trató, lo aprobó y lo dejó 50-50. Pero digo, está en la norma, vayamos al Pleno y veamos cuáles son las voces que nos permitan visibilizar una salida idónea, práctica, a este conflicto, a este problema, que yo creo que es derecho de cada uno, tanto de los medios como de los artistas, que se pueda hacer una buena legislación para que ambos estén con ellos. ¿Publicidad de bebidas alcohólicas? Ese es un pedido que llegó desde el Viceministerio de Turismo. Nosotros acogimos la muestra y yo se la envié a la señora Ministra de Salud, ella pedía que se derogue ese artículo. Está bravísimo. Pero le hicimos ver, bueno, está bravísimo, pero hay que ir a la Comisión a exponer, cuando se convocaron a la Comisión, hemos tenido seis meses para poder debatir esta ley. Y no pueden venir a última hora a decir, lamentablemente, no estoy de acuerdo. Usted puede estar de acuerdo o no, pero si no está de acuerdo, presidencia de sus observaciones a tiempo. Y si la Viceministra de Turismo propone y la Ministra de Salud se opone, pues en Carondelet que lo definan. Entonces vaya viendo cómo son las cosas. Si nosotros tenemos una observación que es respetable por parte de un ministro que considera que las bebidas de moderación hasta cinco grados de alcohol se las puede difundir por el tema de la interculturalidad que vivimos en el país, por el tema de los emprendimientos. Porque es muy fácil decir, no estoy de acuerdo con esa norma, pero qué solución le das a todos los jóvenes que lógicamente no tienen trabajo y que emprenden diciendo, voy a poner una fábrica de cerveza que sea de moderación. Si bien es cierto, no tenemos aquí en el país todavía una línea de qué es bebida de moderación y hasta cuántos grados se puede regular, pero hay que darle solución también a estos jóvenes y a estas personas que han invertido sus recursos y que sus productos... Pensando en ese tema es lo que hicieron, eso de permitir la publicidad de bebidas alcohólicas hasta cinco grados, la cerveza de artesanales. Incluso estaba hasta ocho grados, pero decimos, caramba, ocho grados ya con tres de esas ya me voy a... Ya te coge. Ya me voy a poner. Pero lo habíamos dado hasta cinco, no porque la comisión quiera. Son pedidos que vienen de gremios, asociaciones e incluso de ministerios y lógicamente está hasta cinco grados. Pero, vuelvo y repito, si eso es dañino, si eso es lo que no va a permitir que en el Ecuador existan tantas tragedias, tantos accidentes, tanta violencia intrafamiliar, tantos jóvenes sumidos en el alcoholismo y la drogadicción, si este artículo es el que ayudará a que en el país seamos responsables y que tengamos una cultura de respeto por nuestra vida, primeramente, por la vida de los demás, yo creo que hoy en el debate, al menos yo, estaré muy atento a que esto, efectivamente, cumpla con las expectativas que tiene la ciudadanía y si alguien lo quiere remover y sustenta, efectivamente, cuál va a ser el tratamiento adecuado para que esto se difunda, lo tenemos que acoger. Lo contrario, lógicamente, entenderemos que vivimos en un país de derechos en donde unos piden algo que efectivamente ha sido socializado y votado y otros están en contra de esas propuestas. Bien, ¿terminamos, Berito? ¿O se le queda algo más? Bueno, quizás... ¿Alguna duda previo al pleno? A ver si le convencemos al asambleísta de que le disculpe a los saques. Si ustedes tienen dudas, imagínense allá. Bueno, yo he estado personalmente siguiendo las sesiones de la Comisión de Derechos Colectivos muy extensas, varios meses, y peleadas. con todo esto, pues que ya se dio que ya llega a su recta final. Mire, para mí esto es un partido de fútbol. Yo, gracias a Dios, estuve en una cancha con tremendas presiones. Nosotros fuimos el primer equipo del Ecuador en ganarle al Nacional de Montevideo en Uruguay, primer equipo ecuatoriano. Y el Olmedo es el primer equipo ecuatoriano en sacar un empate en la cancha de River Play en Buenos Aires, en Copa Libertadores. Nosotros sabemos lo que es ser campeón. Yo sé lo que es jugar contra 60 mil personas en contra, contra árbitros en contra, tirándonos piedras, palos, garrote. Sabemos en dónde estamos. Si el destino nos puso aquí es por algo. Para mí esto ha sido una previa que se llama preparación, ¿sí? Para luego ir a una concentración y ya estamos listos para ir a la cancha a jugar el partido. Verá que la oposición a la ley de comunicación tiene buenos delanteros. Cuidado, le metan un gol en el partido. A mí no me van a hacer goles por dos razones. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo primero a Dios. Tengo una buena defensa y delante de esa defensa tengo un buen arquero que soy yo. Es muy difícil que vayan a poderme hacer un gol. Va a sacar el arco en cero hoy. Y mucho menos quienes son malos jugadores, que han sido malos jugadores y hoy quieren intentar empatar el partido victimizándose. Así que estamos preparados. Suerte asambleísta. Asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Mesa de Derechos Colectivos. Día importante en la asamblea porque hoy hay proforma y la tan esperada reforma a la ley de comunicación en su segundo debate. Gracias. Y antes de irme, quiero solamente mandar un saludito a Elizabeth Cabeza. Elizabeth Cabeza es una presidenta de la Asamblea Nacional que lleva más de seis meses en sus funciones y que últimamente, como es de costumbre en el Ecuador, quienes tenían algo que denunciar nunca lo hicieron en su tiempo y lo dejan al último cuando ya algún funcionario está en un cargo importante. Entonces, mi solidaridad con Elizabeth Cabeza, una mujer valiente y por eso yo digo que aquí en el país el machismo sigue reinando y debemos acabarlo de una vez. Y esta ley de comunicación era justamente la que permitía que desde un presidente prepotente y machista los demás sigan su ejemplo. Elizabeth Cabeza hoy es víctima de ese machismo, de esa cobardía de muchos que utilizan las redes de comunicación para aparentemente hoy sí denunciar y atacar a quienes efectivamente están tratando de que en la Asamblea Nacional haya respeto, haya dignidad y que efectivamente se combata la corrupción como tiene que ser. Así que le mando un saludo por todos esos ataques cibernéticos cobardes específicamente que seguramente algunos de ellos también serán por parte de mismas mujeres que lógicamente sintiendo envidia por esta dignidad que ella ocupa la están atacando por ese medio. Así que mi saludo para todas y todos esperemos que estas cosas se investiguen y que algún día los responsables paguen por sus delitos. Buenos días asambleísta Jorge Colosso vamos a la pausa volvemos enseguida tenemos más sobre los temas importantes que van a ocurrir justamente el día de hoy. Inicio de espacio publicitario tú cuentas con Quito es un mensaje de la AMT Alcaldía de Quito Navidad es tiempo para dejar que la luz ilumine el camino de nuestros sueños por eso MOL El Jardín se llena de luz y magia para convertirse en el punto más brillante de la ciudad y el hogar del regalo que tanto anhelas un Kia Stinger deportivo cero kilómetros acumula veinticinco dólares en facturas y participa en el sorteo si pagas con pacificar recibes triple cupón promoción válida del quince de noviembre de dos mil dieciocho al seis de enero de dos mil diecinueve sorteo siete de enero de dos mil diecinueve aplican condiciones auspician Kia y Pacific Car MOL El Jardín En Navidad tu alegría deslumbra así como los regalos que tenemos para ti por cada cincuenta dólares de compras participa en el sorteo de un Volvo XC40 y un crucero trasatlántico desde Florida hasta Barcelona para dos personas además acompáñanos junto a Papá Noel a disfrutar de un increíble pareid coros y shows navideños promoción válida del quince de noviembre al siete de enero sorteo ocho de enero de dos mil diecinueve escala tal como nos gusta beneficio exclusivo socios diners club reciben triple cupón hoy martes dieciocho de diciembre la programación de telesucesos contra fuego veinte horas debate jurídico espacio conducido por el doctor Ramiro García presidente del colegio de abogados de Pichincha veintiún horas comisión nacional anticorrupción en el campo de batalla con la conducción de Antonio Jaramillo y Simón Espinosa el invitado el doctor Walter Mena veintiún horas con treinta panorama conducido por Edgar Jaramillo desde la una y hasta las seis horas mi música y música clásica los mejores artistas ecuatorianos en escena y los mejores conciertos de la música clásica de los últimos tiempos fin de espacio publicitario continuamos en su noticiero sucesos amigos ya de regreso a las siete con treinta y seis y la navidad se llena de luz de Muelo Jardín disfruta del horario extendido de lunes a sábado hasta las veintidós horas y domingos hasta las veintiuno participa por un Key Stinger canjeando tus cupones acumulas veinticinco dólares en facturas y si pagas con pacificar recibes triple cupón una promoción válida del quince de noviembre al seis de enero del dos mil diecinueve el sorteo será este siete de enero del dos mil diecinueve aplican restricciones y también un mensaje de la cooperativa veintinueve de octubre la veintinueve son a las que transforman vidas crédito para microempresarios para vivienda viajes salud y compra de vehículo además cuenta de ahorros inversiones tarjeta de débito servicio médico y esequial seguro de vida transferencias en línea y mucho más la veintinueve son a las que transforman vidas y estamos listos ya para presentar a Fernando Valda y pues una nueva denuncia ha presentado el activista político Fernando Valda contra el expresidente de la república Rafael Correa en esta ocasión lo señaló por el delito de peculado dentro del proceso por su secuestro en el cual el exmandatario ha sido llamado a juicio y la jueza admitió a trámite la denuncia presentada la semana pasada por Fernando Valda y su defensa por como dijo Vero peculado contra el expresidente Rafael Correa hola Fernando buenos días cuéntenos un poquito en qué consiste y por qué por peculado ahora buenos días muchas gracias por la invitación como ustedes saben es de dominio público el expresidente Rafael Correa junto con el ex director de la SENAIN Pablo Romero fueron llamados a juicio por el delito de secuestro que se cometió en mi contra en Colombia para llegar a esa decisión la jueza evaluó todos los elementos de convicción y probatorios que el fiscal general del estado presentó y que también nosotros presentamos dentro de eso se aprobaron como válidas un sinnúmero de pruebas estas pruebas eran documentos cheques transferencias bancarias certificados del ministerio de finanzas certificados de las instituciones bancarias que realizaron esas transferencias o que emitieron esos cheques etcétera todos esos movimientos de dinero eran de dineros del estado ecuatoriano que venían de la presidencia de la república otros venían de la secretaría nacional de inteligencia y otros de la dirección general de inteligencia de la policía nacional entonces una vez que estos elementos fueron aprobados como válidos como pruebas dentro de un proceso y que están debidamente sustentados con documentos certificados por las instituciones por los estamentos y por las instituciones bancarias respectivas y por el ministerio de finanzas entonces nosotros hemos recopilado esas pruebas las hemos compilado en una nueva denuncia por el delito de peculado porque ese dinero a decir de Raúl Chicaiza de Diana Falcón de quienes intervinieron en el secuestro fue el dinero que se les proporcionó para pagar a los secuestradores o a los sicarios que atentaron en mi contra en Colombia ¿Cuánto dinero se gastó Rafael Correa en su intento de secuestro? a ver no quiero ser impreciso aquí tengo la polla cerca de medio millón de dólares aquí tengo la polla porque con mi abogado el doctor Felipe Rodríguez nos pusimos a cuantificar cuánto dinero había a lo que me voy a referir esta cantidad es la que está sustentada con documentos con cheques de la dirección de inteligencia con transferencias bancarias con dinero de la SENAIN con una parte incluso auditada por la misma Contraloría General del Estado lo que hemos contabilizado hasta allí de manera comprobada son 237 mil 686 dólares con 15 centavos eso es lo que hemos cuantificado a ciencia cierta sin embargo hay otros rubros que no podemos cuantificar porque no sabemos cuánto se gastó por ejemplo la operación Guayacán que fue público que fue una operación donde se enviaron agentes de inteligencia a infiltrar mis reuniones con el expresidente Uribe para hacerme seguimiento dice al final está firmado por Pablo Romero y por el subdirector del coordinador nacional de contrainteligencia Iván Jarrín Trujillo dice bien claro al final todos los gastos serán sufragados por la SENAIN pero no sabemos cuánto costó esa operación los viajes de Chicaiza hospedajes alimentación hoteles 5 estrellas boletos de avión etcétera y hay un rubro que hay una cotización dentro del proceso por 200 mil dólares que hace un estudio jurídico de la ciudad de Bogotá para defender a Raúl Chicaiza esto por pedido de Javier Redrobán que era el secretario jurídico de la SENAIN no sabemos si eso se pagó porque sabemos que Chicaiza tuvo algunos movimientos legales en Colombia en el proceso de su contra pero nosotros asumimos que dentro de estos otros tres rubros podrían haber otros 250 mil dólares es decir lo que pueden más o menos probar son 237 mil 237 mil pero se estiman que pudo haber costado medio millón de dólares mi secuestro y por qué Rafael Correa sería el responsable de esos gastos de ese peculado posible peculado bueno aquí hay algunas cosas clarísimas por ejemplo recordemos que cuando él rindió versión los medios de comunicación de Ecuador lo calificaron de amnésico porque decía que no se acordaba de nada sin embargo cuatro días después que rindió versión su secretario su asesor de seguridad Romy Vallejo le refrescó la memoria y dijo claramente ante el fiscal que sí que efectivamente Rafael Correa lo envió a Colombia a seguir mis pasos a conocer mis actividades a reportar estas actividades a saber dónde yo vivía etcétera y que para esa misión cuando el fiscal le pregunta y usted con qué recursos contó dijo el presidente me dio los recursos a través de la secretaría de la presidencia de la república esa versión de Romy Vallejo que es su versión libre y voluntaria está acompañada de los viáticos certificados por el ministerio de finanzas y de la presidencia de la república que comprueban que efectivamente la secretaria de la presidencia de la república que manejaba esos fondos María Luisa Donoso le hizo las transferencias a Romy Vallejo y a otro equipo de policías que viajaron junto con él para cumplir la misión plata de la presidencia exactamente allí directamente Rafael Correa sea que Romy Vallejo haya viajado para organizar mi secuestro o para solo seguirme como lo dijo eso se llama peculado entonces por allí que son un rubro aproximadamente de 15 mil y pico de dólares lo que se ha comprobado en esta operación ya Rafael Correa no tiene como evadir esa responsabilidad eso está 100% comprobado luego de eso Chicaiza que confiesa que se le otorgaron dineros de la Secretaría de Inteligencia de la Policía Nacional pues esa versión está respaldada con dos cheques del Banco del Pacífico de la cuenta de gastos reservados o especiales de la Dirección General de Inteligencia dos cheques que fueron emitidos por el uno por 10 mil el otro por 11 mil 280 dólares y que fueron cobrados por ventanilla por Raúl Chicaiza entonces ahí hay otra cadena de mandos donde también hay dineros del Estado donde hay un confeso y hay la materialidad del hecho que son los cheques cobrados pero también hay existe un informe de Contraloría que el Contralor el doctor Pablo Selly envió de oficio a la Fiscalía General del Estado durante el proceso por mi secuestro por 43 mil dólares esos gastos fueron desembolsados por la Secretaría Nacional de Inteligencia por la Senaín y está allí dentro del detalle de una operación en mi contra que se llama la operación secuestro de 43 mil dólares entonces y si a eso le aumentamos que ah bueno y este gasto también está respaldado por el testimonio de Chicaiza que informó que esos dineros se le dieron para ejecutar el secuestro entonces hay testimonio y materialidad pero además de ello sabemos nosotros por el expediente de Colombia que los capturados en este caso Karin Shegmina Jonathan Usuriaga Yajaira Valencia Moisés Navia entre otros confesaron que Chicaiza los contrató ofreciéndoles 30 millones de pesos a cada uno al cambio de la época era alrededor de 16 mil dólares y si tomamos en cuenta de que en total la banda eran 10 personas porque eran 5 autores materiales los que iban en el vehículo que me secuestraron era un cabecilla que era este Karin Shegmina que estaba con Chicaiza en otro lado esperando que los secuestradores me entreguen a ellos más el coordinador que hizo la logística el que retó los carros etcétera eran 10 personas estamos hablando de 160 mil dólares que habría tenido Chicaiza en el bolsillo para pagar a esa banda criminal ahora si es que se procesa a Correa por peculado es un delito que no prescribe por lo tanto si no se presenta no va a poder volver al país por el delito de secuestro si podría eventualmente después de un tiempo volver al país una pena que prescribe ¿no es lo que busca en eso ustedes? más allá de que definitivamente se compruebe este tema mantener a Correa fuera del país yo lo que creo es que Correa está pagando las consecuencias de sus propios actos él cometió un delito de secuestro y ante eso él mismo ha dicho con relación a su pregunta que ese delito prescribe en 7 años por lo cual él mismo repito ha dicho que en 8 años 9 años podría volver al país sin embargo ese delito de secuestro trae otro delito conexo porque no pudo haber cometido el secuestro sin los recursos económicos y entonces esto se deriva en peculado entonces otra causa que se debe de iniciar como ya se ha hecho y que como usted dice esto el delito de secuestro cuya pena máxima es de 13 años no tiene prescriptibilidad por lo tanto Correa solo tendría dos opciones la una regresar regresar el de peculado regresar al Ecuador entregarse a la justicia afrontar los cargos en su contra defenderse en derecho o ser un prófugo de la justicia de por vida y como su pregunta tiene evidentemente una connotación política porque nosotros somos políticos aquí no puede decirse que la cosa política no está implícita y sin embargo pues claro evidentemente repito pagando las consecuencias de sus propios actos Correa estaría enfrentando su entierro político porque y no solo el de él sino el de toda su organización dado que él ha sido siempre el máximo y único líder de esa organización estamos conversando con Fernando Valda en la denuncia que presentaron contra Rafael Correa también se menciona a Pablo Romero ex titular de la SENAIN y a otros actores del gobierno de Rafael Correa a quienes se refiere y por qué también se decidió poner la denuncia contra estas personas bueno evidentemente porque Pablo Romero es un protagonista principal en esto hay grabaciones conversando con Raúl Chicaiza sobre el secuestro hablando de los recursos y por Chicaiza le acusa y porque él era el director de la SENAIN que firma la operación táctica en mi contra evidentemente él es responsable 100% además de él hay otros involucrados otras personas que lograron impunidad en el delito de secuestro ¿por qué? porque simplemente la justicia no es perfecta de hecho les voy a dar un ejemplo un entretelón que la gente no conoce hay alguien a quien yo le retiro la acusación particular dentro del proceso recuerde que los detenidos eran tres Raúl Chicaiza Diana Falcón y Jorge Armando Espinosa Méndez alias Suzuki el morenito y llega un momento en el proceso en que mi defensa y yo nos dimos cuenta que no teníamos los elementos probatorios suficientes para seguirlo acusando a pesar que sabíamos que él sí es responsable entonces le retiro la acusación y en el retiro de mi acusación firmada le pongo claramente retiro la acusación porque no lo pude probar sin embargo estamos 100% convencidos por el histórico de que él tuvo que ver tanto como los otros acusados entonces cuando la jueza le lee el retiro de mi acusación el señor le pregunta al señor ¿acepta o no acepta que el señor Valda retire la acusación? y se levanta Suzuki alias Suzuki y dice sí acepto pero quiero hablar sobre esas tres líneas de ahí abajo que no estoy de acuerdo señor le dice la jueza acepta o no acepta porque es que en el proceso no acepta es parcialmente claro el proceso es decir no entonces comiendo M como decimos los ecuatorianos él tuvo que decir sí acepto es que así fue esto aquí salieron algunos que se escabulleron como sabandija es el caso también de José Serrano miren termina la instrucción fiscal que es el último día en que se puede incorporar pruebas y sin embargo aparece al último día una grabación donde José Serrano conversa con Chicaiza el secuestrador y Chicaiza le dice que necesita que le preste que le dé dinero que le regale dinero para pagar los abogados Serrano no le dice y yo porque tengo que darte plata pues para defenderte de un crimen que has cometido no, no le dice más bien Chicaiza le dice a continuación es que usted sabe que esto lo hice por el presidente y por usted y Serrano le dice ok te voy a dar cuánto necesitas ahorita 20 mil ya te doy y por qué Correa está procesado y Serrano no yo creo que Correa aquí hace un paréntesis debe estar hablando de los cabellos de cuáles bueno los que le queden porque uno de sus de sus otrora aliados hoy archienemigos como es Serrano se logró escabullir del proceso y el no claro si Correa hubiera sido que hubiera querido cooperar con la justicia hubiera hablado si Pablo Romero también y entonces ahí hubiera involucrado a Serrano tal vez a Romy Vallejo y a otros que quedaron fuera pero el tema es ese que se necesita que estas pruebas salieron a último momento y ya no lo pudimos vincular y la ley es la ley termina la instrucción fiscal y así al otro día aparezca aparezca una prueba ya no podemos sin embargo ahora con el caso de Peculado yo creo que vamos a poder hurgar ya e hilar un poco más fino porque estamos hablando de hilos conductores que no son solo relatos sino documentos transferencias bancarias dinero aquí debe ir preso desde el que ordenó el gasto hasta el que firmó los cheques desde el que dijo den los viáticos hasta que hizo el click para la transferencia no puede decir que una persona que trabaja para el Estado que no es ni siquiera una empresa privada sino para el Estado que tiene la responsabilidad sobre dineros públicos sabe muy bien que tiene que saber qué está firmando y para qué está destinando esos dineros hasta aquí el caso Valda tiene digamos una de cal y una de arena la primera puede ser que logran enjuiciar a Rafael Correa y ponerle una orden de prisión la segunda y la negativa es que no se le duró la difusión roja es verdad que este es un tema ya más de gestión estatal que es un tema absolutamente del denunciante pero de todas maneras Correa se salió con la suya y Correa no tiene digamos a un policía detrás persiguiéndolo para capturarlo y traerlo al país nosotros yo como víctima he ejercido mis derechos y lo he hecho contra viento marea con el peor de los pronósticos y con perseverancia tal vez impulsada por haber visto el dolor el sufrimiento de mi familia en algún momento sin ninguna venganza sino que también yo vi aquí la oportunidad para dejar un precedente para que en el Ecuador se sienta que las cosas pueden empezar a cambiar y también porque yo creo que con este caso hemos hecho justicia incluso para otros casos que tal vez siempre quedarán en la impunidad porque como Correa se mofa desde afuera diciendo ya pues encuéntrenme el dinero de lo robado tal vez él sabe que nunca lo vamos a encontrar tal vez porque yo creo que de pronto se lo llevaban en los aviones entonces no hay una transferencia bancaria no hay la ruta del dinero al dinero de lo robado lo pueden esconder debajo del colchón en una caja fuerte en un banco suizo en un paraíso fiscal pero al sobreviviente de un secuestro y tal vez intento asesinato no entonces allí es cuando se fregaron allí es cuando ya no pudieron evitar la impunidad entonces si no se pudo hacer justicia de otra forma tal vez con esto sí las condenas son las mismas porque al final el peculado es la pena mayor para un funcionario público en estos casos ahora con respecto a la difusión roja mire no me hablo de los cabellos ni me siento frustrado porque no haya la difusión roja Correa está siendo juzgado en su país con las leyes de su país donde él nació donde él es ciudadano donde él ejerció como funcionario público y es aquí donde los ecuatorianos tenemos que juzgarlo y para eso de eso se tiene que encargar el aparato de justicia sin embargo como nos compete y esto bueno no lo he dicho se lo voy a dar aquí en primicia para Radio Sucesos el día de mañana nosotros vamos a asistir a la Corte Nacional de Justicia con mi abogado con el doctor Felipe Rodríguez y vamos a presentar la solicitud de revisión y de insistencia a la respuesta que dio Interpol a la negativa de la difusión roja ¿por qué? porque recordemos que esta negativa se da con base a un pedido de prisión preventiva cuando Correa no se quiso presentar no se presentó al llamado de la jueza entonces como manda la ley la jueza le dicta prisión preventiva dentro del territorio nacional y al ser público notorio y estar probado migratoriamente que él no se encontraba en Ecuador ella solicitó la difusión roja a Interpol esto era solo una prisión preventiva es decir una causa ínfima por la cual a un ser humano se le puede dictar una prisión preventiva sin embargo ahora nuestro pedido va con el sustento de todos los elementos que han sido considerados como prueba dentro del proceso como pruebas válidas y además con un llamado a juicio que no existía en aquel momento y además en este momento él ya está declarado dentro del territorio nacional como un prófugo de la justicia lo cual no lo era cuando se solicitó la vez anterior si a mí me secuestran si a alguien de mi familia me secuestran yo sentiría que se hace justicia cuando el secuestrador o el cabecilla del secuestro está en la cárcel es decir no sería completa si el secuestrador no está en la cárcel y goza de ciertos derechos estoy refiriéndome a un caso X por eso digo que a lo mejor el tema es mucho político porque con tener la correa lejos del ambiente nacional del país es suficiente mire yo no lo creo cuando hemos hecho mesas de trabajo porque mis mesas de trabajo no pueden ser solo jurídicas también tienen que ser políticas con nuestro equipo alguien especulando porque en la mesa se ponen todas las especulaciones alguien dice y si será que el gobierno es que no quiere que Correa venga y si será que lo hicieron mal a propósito porque tal vez tenerlo a correr aquí en la cárcel lo vamos a convertir en un Mandela o nos dijeron vamos a tener procesión afuera gente haciendo huelga de hambre afuera de la tacunga prendidas velitas en la calle y todos esos análisis son políticos exactamente entonces yo que he dicho siempre no miren en el caso de Jorge Glass ahí está preso ¿qué ha pasado hasta ahora? nada que le creció el cabello que se le cayó el cabello que 40 días de hambre que ya se moría ¿qué ha pasado? nada un preso es un preso y una persona que está sindicada y que hay tantas pruebas en su contra y que si viene seguramente va a ser sentenciado lo que le va a demostrar a la sociedad es que las cosas están cambiando en el Ecuador y que nadie puede gozar de impunidad y eso va a ser el mejor precedente por eso vamos a seguir luchando para poderlo traer a Correa ahora en el peor de los casos en el peor de los escenarios jurídicos para esto no hablemos de que se lo declare inocente sino de que no se lo pueda traer nunca al Ecuador porque como es casado con una ciudadana belga como tiene hijos belga y existen evidentemente las leyes de protección y asilo el derecho internacional etcétera y él se agarre de eso para poderse mantener en la impunidad bueno por lo menos no podrá salir de Bélgica que es un país tan pequeño y no podrá seguir si es que le dan asilo emitiendo opiniones ya dañinas al Ecuador el Ecuador tendrá algo de tranquilidad y tendremos que no conformarnos con eso sino que aceptarlo ¿verdad? igual yo creo que la justicia tendrá que seguir insistiendo y nosotros como ecuatorianos y más que todo la parte política y la parte estatal en este caso tal vez compete no solo a la Corte Nacional sino también al Procurador General del Estado demostrar que se ha actuado en derecho y que ese señor que está pidiendo asilo allá y que las leyes de allá no permiten extraditarlo no es un perseguido político como él quiere hacer creer sino un avesado delincuente que goza de impunidad Felipe Rodríguez decía que Correa tenía 10 abogados todos los días en Interpol haciendo la gestión para que no se dé paso a la difusión roja finalmente es una partida que ha ganado Correa ahora usted va por Juan Manuel Santos sí, a ver con la investigación que se adelantó en Colombia y la que se ha realizado acá quedó demostrado de que el gobierno de Juan Manuel Santos departamentos estatales también colaboraron para que se generen todas las condiciones que hizo posible el secuestro la declaración de Romy Vallejo fue clave nosotros ya lo sabíamos ¿por qué Romy Vallejo no pudo negar que él fue a Colombia porque él no pudo negar que Correa lo mandó que le dieron recursos porque él sabía que cuando él rindió versión el fiscal ya tenía sus pasajes y los de sus acompañantes a Colombia ya teníamos sus registros migratorios certificados ya existían los viáticos de la presidencia de la república certificados y además que su gente estaba filmada por las cámaras de seguridad de afuera de mi domicilio en Bogotá entonces él no podía negarlo él tenía que ir a decir de qué se trató esa operación ¿qué tiene que ver el presidente Santos o el expresidente Santos en este tema? Romy Vallejo confiesa que para esa operación le colaboró el director general de la DIPOL que es de la dirección de inteligencia de policía de Colombia un general de nombre Jorge Vargas que hace algunos días estaba nominado y era el principal candidato y ya sonaba como próximo comandante general de policía de Colombia pero ya que este caso trascendió hasta Colombia se paró de ese nombramiento y el señor lo tienen en stand by y yo creo que y ojalá nunca le nombren comandante general de policía este director de la DIPOL le colabora a tal punto a Romy Vallejo que le proporciona gendarmes le proporciona vehículos de inteligencia con aparatos de intercepción de llamadas intercepción de mensajes intercepción de cámaras de seguridad interceptaron las cámaras de seguridad de mi edificio para ver cómo yo me movía por dentro del complejo donde yo vivía y además interceptan mis teléfonos y le entregan a Romy Vallejo el reporte de intercepción de llamadas de mi teléfono y de mi esposa los tenemos nosotros es parte del proceso pero este policía no Santos perdón este policía no Santos sí lo que pasa es que cuando eso sucede en ese momento entonces a mí me detienen y me llevan a migración para intentarme deportar cuando me están deportando porque decían que yo estaba ilegalmente en Colombia yo saco mis documentos y demuestro que estoy legalmente en Colombia eso también está demostrado dentro del proceso yo tenía pasaportes documentos de viaje otorgados por la presidencia de la república de Colombia tenía estatus de protegido y ese era un documento cuando yo lo saco el director de inmigración se queda con la boca abierta porque me dice ¿y usted quién es? ¿cómo tiene esos documentos? un documento que solo otorga la presidencia de la república entonces se le frustra mi deportación y me tienen que dejar en libertad y me voy a mi casa ese incidente yo lo reporté al presidente Juan Manuel Santos a la canciller María Ángela Holguín al ministro del interior al ministro de defensa a la policía puse la denuncia en la fiscalía vinieron todos esos departamentos estatales a mi casa a hacer una reunión de trabajo para analizar los hechos hicieron los informes hicieron un informe para la fiscalía informes para el presidente ocurre eso y yo les advierto tienen que protegerme porque como no me pudieron deportar tal vez la próxima suceda algo peor que saben si me quieren secuestrar o asesinar yo se los dije y se los dije hasta por escrito y eso es parte del proceso cuando sucede esto viene el secuestro entonces me secuestran y se arma otro escándalo a nivel estatal por decir ¿cómo es posible que este hombre que ya se reunió con todas las autoridades que lo advirtió ahora lo secuestra me pone la fiscalía por pedido del presidente Juan Manuel Santos a través de su secretaria ocho miembros de seguridad para protegerlo de protección a víctimas y testigos en mi casa 24 horas conmigo tres turnos de persona un día a los pocas semanas del secuestro me quitan la seguridad y al otro día porque dijeron que había un trámite que tenía que haber un relevo etcétera no me explicaron por qué entonces como yo ya vi pasos de animal grande en Colombia me fui a la embajada de Panamá hablo con la embajadora le digo que quiero pedir asilo que me voy a ir a Panamá ella me dijo vengase mañana mañana que voy a hablar con el presidente Martinelli esta noche por videoconferencia que tengo una reunión con él al otro día voy y me dice dice el presidente que usted es bienvenido que lo único que tiene que hacer es llegar entonces yo salgo a comprar los boletos a una agencia de viajes y ahí me detienen en la calle con un operativo de migración policial y militar como no sé el Chapo Guzmán era un tonto al lado mío me llevaron creo que en 10 carros al aeropuerto del Catán de Bogotá los vehículos entran directo a la pista el avión estaba prendido ya con las hélices me trepan me sientan me ponen el cinturón y despegamos así tan rápido es decir el delito de Santos es haber sido cómplice de Correa en su traída al cuadro así es porque sabían que yo estaba avanzando velozmente con la investigación allá en Colombia entonces lo que hizo esto es parar la investigación y se demuestra toda vez que con la expulsión me niega la entrada al país por 5 años es decir calculando que hasta acaba su gobierno y tiene un poquito más para que yo no pueda ir al día ¿cuándo va a Colombia a denunciar a Santos? estamos preparando ya maletas últimos días de enero primeros de febrero máximo el delito va a ser el delito también es de secuestro y además por ser cómplice de atentar contra la soberanía de Colombia se llama ya está tipificado por el soslayo de la soberanía al territorio nacional ¿por qué? porque con esto hay una investigación en la fiscalía de Colombia que se ha abierto por violación a la soberanía porque evidentemente el secuestro para ejecutarlo hizo que agentes de policía del Ecuador viajen entren a territorio colombiano violen ese territorio para cometer un acto criminal bien tenemos que terminar gracias a Fernando Valda entonces temas noticiosos va en los próximos días a Bogotá para denunciar por secuestro al expresidente Juan Manuel Santos una pregunta que se me queda a Fernando Valda además de hacer maletas para ir a Colombia también va a hacer maletas para ir a Lyon Francia para expresar su inconformidad yo pensé que iba a hacer maletas para ir a Panamá a buscar a Martinelli no para a Lyon Francia porque a Martinelli le dijo que sí primero estoy haciendo maletas para irme a la costa a la playa ecuatoriana a pasar con mi familia este fin de semana porque desde el 18 de enero hasta el día de hoy el sistema judicial de Ecuador no me ha dado descanso todos son testigos de eso no ha sido una lucha constante días de tensión todos los días una aversión todos los días una prueba todos los días bueno entonces yo creo que es merecido el descanso hasta el 3 de enero no sabré de nada de allí si es necesario hacer maletas para ir a Lyon Francia o incluso recorrer algunos países de la comunidad europea para sensibilizarlos y contrarrestar esta campaña de falsedades que Correa intenta posicionar en Europa lo vamos a hacer sin pensarlo dos veces bien gracias a Fernando Valgas unas 8 y 5 viene enseguida Fabricio Villamar porque hay temas importantísimos en la asamblea y hablamos de uno que es la ley de comunicación vamos a hablar de estas denuncias del ex socio del Chapo Guzmán su noticiero sucesos regresa luego de este espacio publicitario inicio de espacio publicitario descansar es más que dormir es sonreír jugar y juntos tiempo pasar descansar es más que dormir es ver tu libro favorito recortado en el sofá Chaire que ofrece esto y mucho más compartir y disfrutar y juntos soñar Chaire que ofrece esto y mucho más y un sueño reparador tú podrás disfrutar solo con Chaire lo podrás disfrutar Chaire sueña con un mundo mejor si a donde sea que vayas te robas todas las miradas al llegar y si todos quienes conoces quieren ir siempre contigo en tu vehículo es porque tienes el Mazda CX5 el SUV más sofisticado de todos con completo equipamiento poderosos motores Skyactic de performance deportivo de hasta 2.5 litros la mejor calificación de seguridad en el mundo y mucho más encuéntralo desde treinta y nueve mil novecientos noventa dólares y además aprovecha bonos de hasta cuatro mil dólares solo por diciembre aplican restricciones Enero Febrero Marzo Abril Julio 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 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre El tiempo pasa volando Por eso yo cubro mi futuro con ahorros de santía veintinueve Tásate hasta el nueve punto veinticinco por ciento al cumplir mi plan de ahorro No esperes más Ven ya a la veintinueve La veintinueve A las que transforman vidas En diciembre se vive la época más intensa de comercio del año ante lo cual la Agencia Metropolitana de Tránsito realizará controles en los exteriores de los centros comerciales ubicados en el sur, centro y norte de la ciudad para garantizar la seguridad vial de los capitalinos Una de las principales acciones será controlar el mal uso del espacio público y el respeto a los sitios preferenciales para cada uno de los actores viales Fin de espacio publicitario Continuamos en su noticiero Sucesos Amigos, día de regreso Quito cuenta contigo así como nosotros podemos contar con el metro el mayor proyecto de movilidad que la ciudad haya emprendido en su historia construyendo juntos el futuro Este es un mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito la AMT Amigos, son las ocho con ocho y les recuerdo que pueden sintonizarnos también en www.radiosucesos.fm También seguir nuestras redes sociales en arroba radiosucesos.dc Todos sus comentarios, sugerencias interacción con nuestros invitados pueden hacerlo con el hashtag noticiero sucesos Y bueno, ya estamos listos para presentar a Fabricio Villamal y es que para mañana han sido convocados el ministro de defensa Osvaldo Jarrín el comandante general del ejército Javier Pérez Rodríguez y el ex comandante Ernesto González ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea El propósito es que expliquen y entreguen una información relacionada sobre las declaraciones que dio Jorge Cifuentes un narcotraficante que ahora es testigo protegido en la corte de Nueva York y donde se está ventilando y se juzga el caso del Chapo Guzmán el mexicano Joaquín Guzmán lo era conocido como el Chapo Porque desde el banquillo de la corte de Nueva York está temblando el mundo por lo menos el hemisferio occidental ayer este narcotraficante dijo que había sobornado al ex procurador general de México y bueno lanza muchas acusaciones hace muchas revelaciones y ya le tocó al Ecuador la semana pasada Telmo Castro un hombre un ex capitán de las fuerzas armadas que fue detenido con droga que habría sido el vínculo del Chapo Guzmán en el Ecuador esto sin duda destapó un escándalo muchos secretos a voces muchas cosas que ya se especulaban otras que ya se sabían y que ahora mucho de eso se está conectando y muchas cosas se están entendiendo Asambleísta buenos días ¿cómo vio este caso? escandaloso ya logró por lo menos bueno por lo menos la convocatoria a las autoridades de seguridad amigos un gusto compartir esta mesa de trabajo yo tengo la sensación de que sería una ingenuidad pensar que solamente el señor Castro formó parte del entramado para el tráfico de drogas del Chapo Guzmán y me parece que comete un error al tomando del ejército al decir es que el señor tres meses antes de ser detenido ya había salido del ejército por lo tanto el tema está agotado y no es así yo creo que si es que uno suma una serie de casualidades puede encontrarse con preocupaciones muy serias respecto de la República del Ecuador entre la serie de casualidades la acusación de que el gobierno de Correa fue financiado por las FARC por las bandas de narcotráfico en segundo lugar el poner en la constitución de Montecristi la imposibilidad de tener bases extranjeras las bases extranjeras que se tenían era precisamente para el control de drogas la tercera la contratación de los radares chinos radares que durante más de cinco años no funcionaron y hasta el momento no tiene responsables por la compra de los radares chinos ni por su falta de funcionamiento lo que permitió que avionetas entren libremente en el territorio ecuatoriano y hagan de manaví su espacio de aterrizaje y nadie se hubiera dado cuenta si no se cae una avioneta con un cargamento de droga y de dinero y los responsables son puestos en libertad inmediatamente el caso de este ex militar que nuevamente el señor es detenido si no me equivoco en el año 2009 es nuevamente detenido en el año 2013 en los dos casos es liberado existe un juicio de lavado de activos existe un juicio de asesinato y el señor está caminando por la calle ese es el otro tema escandaloso el tema de la prelibertad de este señor que está caminando no sabemos por qué caes además por dónde es que anda pero bueno antes de pasar a ese tema si conversemos y terminemos lo que lo que estaba comentando asambleísta que es este este escándalo lo que usted habla las avionetas que aterrizan en Manaví el poco control es decir las complicidades hace pocos meses se encuentra droga en la base aérea de Manta que seguramente no es un tema aislado que seguramente no es un hecho que estaría desconectado de todo lo que ya se sabe es decir un montón de cosas que de alguna manera había mucha gente que decía este es un arco estado y que realmente a veces podemos pensar que sí lamentablemente ojalá no no lleguemos a ese punto pero es evidente que esta suma de casualidades que te decía hace un momento este te conducen a pensar que este no son estos no son hechos aislados sino que tienen interconexiones por eso había solicitado yo la presencia del ministro de defensa yo creo que el ministro de defensa le pone seriedad a la institución y de alguna manera les ayuda a recuperar credibilidad usted cree usted cree que los militares están contentos con el ministro de defensa no lo sé pero en cambio en términos de lo que puede pensar la república de si es que el ministerio de defensa está en mejores manos con jarrín que con qué sé yo con los anteriores evidentemente yo creo que hay un cambio cualitativo en la conducción y me parece que eso también es importante reconocerlo ahora creo que es importante que desde el ministerio se reconozca la necesidad de tener transparencia como mecanismo para tener credibilidad porque si es que resulta que no que hay estos intentos de tapar con un boletín de prensa la vinculación que tuvo este oficial y de saber quién más estuvo metido en el caso le hacen un flaco favor a la república y en el mismo sentido tiene que ser convocado el consejo de la judicatura le pedí a la presidenta el día de ayer a la presidenta de la comisión de relaciones internacionales que le invite también al presidente del consejo de la judicatura ¿por qué? porque resulta que no podemos quedarnos con esto de que el militar ya fue ya está fuera de la rama entonces aquí no hay ningún problema no, no es así y por otra parte también la justicia tiene que darle una respuesta al Ecuador sobre esto sí, no son hechos que pasaron durante esta administración del consejo nacional de la judicatura pero es esa la instancia que tiene que decirnos ¿y por qué les conceden prelibertad con esta facilidad asombrosa cuando si es que a algún yamingo le encuentras cargando una librita de marihuana ese sí tiene que pagar 16 años entonces aquí hay un doble rasero con el que la justicia también mide especialmente en los casos que son tan fuertes ¿no? Hay un tweet de la periodista Susana Morán que hace investigación de este caso y dice Telmo Castro fue puesto en libertad el mismo día de la audiencia el director de la cárcel informó que Castro estaba en mínima seguridad cuando siempre estuvo en máxima la comisión sonal no analizó la carpeta y pese a las irregularidades su prelibertad se irá en firme al menos que no se presente cada 15 días es eso es decir para quienes tienen este tipo de acusaciones que son muy fuertes de repente la justicia termina siendo excesivamente sensible con estos casos y les permite la prelibertad a los dos años cuando si no me equivoco la acusación o la sentencia era para 18 años así es 18 años entonces ¿cómo es posible que alguien sentenciado a 18 años se porta bien y a los dos años esté en la cárcel en la calle a pesar de que dos años después regresa nuevamente a la cárcel por los mismos delitos si es que este narcotráfico en Nueva York no hablaba este caso no llegamos a saber nunca y ayer el ministro de justicia Ernesto Pazmiño sale y cuenta que en cuatro días que extrañamente veloz que rapidísimo misteriosamente rápido se le otorga la prelibertad de este hombre que no se sabe dónde está y que ahora el consejo de la judicatura sale y que le pide a la UAF investigar a la jueza que le concedió esta medida etcétera cosas que parten de la denuncia de un narcotraficante y que resulta que han sido verdad pues pero yo supongo que a estas alturas debe ser ya conocido el famoso narco corrido en donde se detalla toda la historia en donde hablan del capi y cómo le sentenciaron a tantos años en dos años estuvo libre por su buen comportamiento y el capi era el contacto para que entren las avionetas del chapo en definitiva una cosa así no puede pasar si es que no tengas o un gran conocimiento de cómo funciona el estado o connivencia con niveles de gobierno que esa es la mayor preocupación que podemos tener porque eso determinaría la existencia de un narco estado por eso es necesario tener una investigación profunda y creo que existen en este momento al menos las condiciones tanto de los medios de comunicación para poder hablar del caso como de los asambleístas para poder hacer esta investigación como en la justicia y en las fuerzas armadas como para realizar la investigación y determinación de responsabilidades de quienes no hayan estado mencionados todavía José Serrano el asambleísta José Serrano qué casualidad que siempre aparece el nombre de José Serrano cuando se habla de estos temas ahora aparece porque él pone un tweet y dice que va a hacer una propuesta en el pleno y habla de la posibilidad de enjuiciar a Rosana Alvarado su coidearia hasta donde sea ella es morenista ahora y él también sigue siendo morenista si no me equivoco o más o menos pero habla de la posibilidad o de la intención de investigar y enjuiciar políticamente si es que es necesario dijo a Rosana Alvarado ella fue ministra de justicia sí pero es que el punto no está ahí porque podríamos nuevamente caer en un distractor es decir la justicia tiene una parte aquí las fuerzas armadas tienen una parte el ministerio del interior tiene una parte y la policía en todo esto o sea ¿cuál fue el papel de la policía en todo esto? porque muchas de las preocupaciones que se tiene es que por ejemplo se dice que se limpió a la banda de los choneros para no tener competencia pues entonces es parte de las cosas que se tienen que ir clarificando en los próximos meses o sea el tema de que quién tiene la responsabilidad ya me empieza a sonar como lo que pasó con Fernando Alvarado que se tiraron la pelotita de que por qué se sacó el brillete y a quién le correspondía verificar el brillete que si era la policía que si el ECU 911 que si el ministro de justicia que si la ministra del interior digamos como usted dice podrían ser distractores porque nos ponemos a pelear quién es el responsable de quién es la culpa y la culpa finalmente está en otro lado y terminas metiéndote en un juicio político que bueno si es que quieren hacerle un juicio político a la señora Alvarado que lo hagan ¿va a apoyar usted ese pedido de cerrarlo? bueno es que si es que el juicio político lo que te permite es conocer la verdad y en función del conocimiento de la verdad o de una aproximación a esta o de versiones de la verdad en un momento determinado tú tomas la decisión de si es que en el juicio votas a favor o en contra de la censura y destitución pero tener un juicio no es malo o sea te permite aclarar cosas lo que no puede ser es que el juicio político sea un distractor para la investigación dentro de la administración pública sobre lo que sucedió y quiénes son los responsables y creo que más allá que lo que pase dentro de las fuerzas armadas que tengo confianza que por ahí se puede conocer rápidamente quiénes estuvieron involucrados y cuál fue el camino y quiénes eran los oficiales porque eso no lo puedes esconder pero es importante saber qué pasó en la justicia lo de la justicia es posiblemente mucho más delicado porque resultaría que tienes estos jueces que están metidos en estos casos que son tan tan visibles y de repente no les pasa nada y terminan de nuevos fiscales y terminan promovidos entonces sí creo que ahí hay que tener mucho ojo 8 y 20 conversamos con el asambleísta Fabricio Villamar pero algo más sobre este tema bueno solamente leer los tweets de José Serrano para que nuestros amigos oyentes pues se entreguen un poco de qué se trata dice la ministra del interior se equivoca cuando dice que son los funcionarios judiciales quienes deben dar cuentas al país de las prelibertades no según José Serrano son las autoridades del ministerio de justicia con sus informes amañados y sospechosos los que deben responder no sólo Castro está en prelibertad también cerca de 40 delincuentes más peligrosos que han accedido a este beneficio en el último año ¿por qué entonces se han incrementado los niveles de violencia delincuencial en el último año? es lo que pregunta el asambleísta y no es por ahí porque quien concede prelibertad no es el ministro me parece que también hay que tenerlo claro y tienes un principio de separación de poderes que no era muy aplicado durante los últimos 10 años pero existe el principio entonces no vas a esperar al menos existe el principio entonces no vas a esperar que le mandes la culpa solo al ministerio de justicia si el ministerio de justicia tiene lo suyo que ver en esto pero evidentemente los operadores de justicia los fiscales los jueces las autoridades que estuvieron a cargo de las investigaciones tienen que responder 821 asambleísta hoy en la asamblea se van a producir algunos otros temas el tema de la proforma presupuestaria no hay los votos ni para lo uno ni para lo otro por lo tanto el ministerio de la ley sería el que determine que la proforma entre en vigencia ayer un tuit de Pavel Muñoz preocupante revelaba según él que la proforma reformada incluye la eliminación de ciertos subsidios lo que provocaría el incremento de la gasolina extra y el diésel por ejemplo ese es un juego de palabras pero me parece que hay que tener claro que es lo que está sucediendo y que es lo que dice la constitución la constitución dice que la asamblea puede aprobar u objetar el presupuesto presentado cuando llegó el presupuesto la asamblea envió 17 objeciones a ese presupuesto el presidente de la república acogió algunas y lo regresa a la asamblea y en la asamblea tenemos las siguientes opciones en primer lugar ratificarnos sobre las 17 objeciones presentadas anteriormente para lo cual necesitamos 92 votos que no hay la segunda posibilidad allanarnos a lo enviado por el presidente de la república para lo cual se requieren 70 votos y voluntad política porque si es que no se han incluido los temas de las objeciones que las bancadas querían no tienes por qué allanarte entonces podrías no tener los votos para allanarte y si es que entras en este entrampamiento la constitución establece que entra en vigencia el presupuesto enviado por el presidente en segunda instancia que es el presupuesto con alguna que otra objeción recogida y lo que se menciona es la necesidad de la refocalización de los subsidios en términos absolutamente transparentes porque creo que si es que estamos en política es para hacer lo correcto que hay subsidios que están mal enfocados y mal utilizados yo creo que todos los ecuatorianos vamos a estar claros sobre eso y son la mayoría además de subsidios ok que hay subsidios que van durando 20 años si hay subsidios que van durando 20 años que en términos de los combustibles esto es parte de una investigación que nosotros estamos haciendo sobre el gas el gas lo subsidiamos a toda la república del ecuador pero cuando alguien quiere tener un restaurante tiene que utilizar la bombona grande estamos claros sobre eso estamos claros pero no se cumple no se cumple lo mismo te pasa el mismo precepto aplícale a la luz eléctrica cuando tú consumes hasta cierto número de kilovatios tú tienes un valor diferenciado cuando te pasas de eso comienzas a pagar más y todos estamos acostumbrados a que eso funcione en el tema de la gasolina tú tienes la gasolina o el diésel utilizado para el transporte común de las personas y está bien pero hay gente que lucra con un combustible subsidiado sabemos a quién nos referimos no es cierto entonces si valdría la pena comenzar a pensar en eso y el caso más grave y este es uno de los temas que espero tener respuestas hasta el mes de enero es el gas el gas está yendo por las fronteras está yendo gas subsidiado todo el mundo protesta todo el mundo dice que va a controlar y en la práctica no pasa absolutamente nada si es que nosotros lográramos controlar la fuga de combustibles por las fronteras nosotros podemos de alguna manera o sostener los subsidios o refocalizarlos alguna vez en la frontera identificar quienes son los alguna vez en la frontera yo recorrí siete pasos de los veintitantos pasos clandestinos de la provincia del Carchi y llegué a un sitio donde vendían el gas de unos sesenta a ocho dólares si no me equivoco en Colombia y se dieron cuenta que lo estaba grabando y casi 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 no sales casi no salgo es decir si el contrabando es fuertísimo pero pero además no es solamente un tanque de gas es decir no es solamente el señor que agarra carga en una mula cuatro tanques se cruza el río y está en el otro lado y se gana seis dólares cincuenta por tanque es una cadena que afecta a Colombia el estado colombiano cuando se va a Colombia porque también se va al Perú pero el gas es un tema supremamente caliente es políticamente incorrectísimo para un gobierno meterse con el gas ya vimos que Bucarán en su último día su vía bajaba después ya no ya no ya no y se cayó Fabián Alarcón quiso hacer lo mismo lo congeló le explotó la bomba a Mawad bueno sabemos que el tema del gas es muy complicado muy complicado quien va a querer a ver el último valiente que se metió con los combustibles fue Lucio Gutiérrez con el famoso pinchazo que duele un poquito cuando entra y después ya el cuerpo se relaja me acuerdo que dijo luego eliminar el subsidio de la gasolina super que hizo el gobierno lo que provocó fue el efecto de cambio de combustible no más mucha gente se cambió la extra a consumir extra pero es parte de las cosas es decir a ver necesitas una política integral sobre esto en primer lugar el combustible lo estamos utilizando tanto para calentar el calefón para prender la cocina etcétera como para moverte en transporte público no será bueno pensar que el Ecuador tiene que migrar entonces a transporte público eléctrico ese es un concepto sobre el cual tenemos que trabajar porque implica ya no vamos a consumir el combustible que importamos seamos claros el Ecuador no alcanza a producir todo el combustible que usa así nos toca importar entonces si es que tú utilizaras transporte eléctrico que electricidad si producimos y suficiente ahí están estas se supone por lo menos exactamente entonces ahí tienes estas represas que deberían producir energía eléctrica ojalá algún día lo hagan ojalá y el viernes se inauguran del Sintanizawa en la provincia de Zamora otro de los proyectos mega del gobierno imagínate pronunciar del Sintanizawa con el nombre del vicepresidente de la república se convierte en un hermoso trabajo ojalá el presidente de Sintanizawa no vaya de invitado a desintanizawa exactamente ok pero lo real es si es que nos fijáramos como política de estado el cambio de sistemas de movilidad hacia sistemas eléctricos ya comienzas a bajar el consumo pero eso es una política de estado y tienes que ir hacia allá en el transporte público quieren que existan los taxis todavía está bien que existan los taxis pero porque tienen que ser a combustible porque no nos planteamos que los taxis en un tiempo determinado migren a energía eléctrica lo otro que hicieron que intentaron hacer es decir sacar el subsidio de los combustibles especialmente del gas para meter las cocinas eléctricas la gente lo hubiera adoptado sin ningún problema si no hubiera habido este tufo negociado que existía en todo este proceso bueno vamos a ver que pasa con la proforma nos quedan pocos minutos y yo si quiero preguntarle de otro tema que va a pasar en la asamblea el día de hoy no va a pasar porque pasar suena que lo van a aprobar va a plantearse en la asamblea el día de hoy esto de la eliminación de las pensiones vitalicias a los exmandatarios es posible esto es justo esto es justo que por uno paguen todos a ver yo te puedo decir yo creo que alguien que ha prestado sus servicios a la república del ecuador con respeto con normas de honestidad que le hagan recibir del estado ecuatoriano este agradecimiento que es la pensión vitalicia no tiene por qué ser satanizado en el caso de Hurtado por ejemplo este es un señor que camina por la calle y que emite sus libros y que habla libremente por la calle no le ves ningún problema o en el caso de Rodrigo Borja y tienes expresidentes que se la merecen pero al mismo tiempo tienes esta gente que tuvo que irse del ecuador 20 años para que prescriba el juicio y siguen disfrutando de la pensión y que mientras estuvo exilado del ecuador 20 años el ecuador le seguía pagando la pensión o tienes el caso del señor Glass que está metido en la cárcel y que tiene que hacer una artimaña para conservar la pensión para que no le quiten diciendo que tiene un juicio de alimentos ¿qué es esto? o tienes el caso de gente que fue sorprendida en los casos de corrupción de una gran constructora si no me equivoco en el 97-98 un expresidente de la república estuvo preso y sigue teniendo pensión entonces si hay que de alguna manera diferenciar lo uno de lo otro me parece que eso es necesario porque hay casos claro por ejemplo ex vicepresidentes que fueron presidentes ex vicepresidentes que fueron elegidos a ausencia del vicepresidente que se convirtió en presidente así es Pedro Pinto Rubianes Alejandro Serrano Aguilar por ejemplo absolutamente respetables que reciben su pensión vitalicia vicepresidentes cuestionados como Alejandra Vicuña como Jorge Glass que no sé ahí está la discusión merecen seguir o merecen recibir pensiones expresidentes Cicto Durán que murió aparentemente no tenía una fortuna y vivía de su de su pensión vitalicia vive Rodrigo Borja te referías a Osvaldo Hurtado y otros presidentes como Maguad que está prófugo de la justicia esperando que se que puede regresar algún día al Ecuador Rafael Correa mismo es decir ¿cómo van a diferenciar? Yo creo que el gran diferenciador bien podría ser o la sentencia ejecutoriada o el auto de llamamiento a juicio me parece que ese puede ser un diferenciador porque la república si se merece tener exmandatarios honestos creíbles que puedan ser un referente ahora también es necesario reconocer que así como hubo la politización de la justicia hubo la judicialización de la política y si es que tú haces una referencia ¿cuáles son los expresidentes de la república que han tenido juicios? todos entonces tienes a Correa tienes a Novoa que tuvo también un juicio le tienes a Gutiérrez que no solamente tuvo un juicio sino que estuvo preso le tienes a Novoa ya habíamos comentado el caso de Maguad el caso de Bucaram entonces si haces un análisis hacia atrás te encuentras con que parte del surgimiento político de alguna gente fue el encauzar judicialmente a los exmandatarios que también hay que tener este tino sobre esto porque terminas finalmente corrompiendo la visión de lo que es la política acostumbrarnos a vivir en medio de corrupción que se nos hace raro que un presidente salud que un presidente no tenga juicio salud pero bueno sí es eso finalmente si tienes algo en firme enfréntalo pero utilizar esto como mecanismo para para el crecimiento político desde el escándalo tampoco es sano o sea pensemos que estamos en una etapa de transición y esta etapa de transición o nos regresa a donde estábamos o damos un salto cualitativo en la política yo sí yo sí quiero pensar en que el Ecuador tiene que ir a un salto cualitativo en la política eso pasa porque los partidos políticos sean más transparentes más abiertos más democráticos que incorporen a la gente pasa también porque los ciudadanos se involucren en la política lo que solemos decir si no haces política te la hacen y el precio de no involucrarte en la política es ser gobernado por los peores bueno entonces las personas que nos están oyendo siempre podrán decir es que la política es sucia es que la política es corrupta yo te hago una reflexión final yo sé que tienen más temas pero básicamente podemos decir lo siguiente tienes médicos buenos y tienes médicos malos eso no hace mal a la medicina tienes comunicadores buenos y tienes comunicadores malos eso no hace mal a la comunicación y tienes políticos buenos y tienes políticos malos eso no hace mal a la política se necesita a los mejores ciudadanos para esta actividad hablamos de la ley de comunicación por ejemplo hay comunicadores buenos hay comunicadores malos hay una ley mala que va a ser reformada del día de hoy y que aparentemente sí tiene los 70 votos o como me decían hoy en la mañana es posible que el día de hoy terminemos con una ley menos mala que la que teníamos con un frankenstein buena gente con un frankenstein buena gente desde los parámetros ideológicos si me preguntas a mí si es que se requiriera una ley de comunicación no en tanto cada persona que ejerza la actividad utilizara los códigos deontológicos desde lo personal es decir el cumplimiento de tu función sin necesidad de que el día de mañana tengas una ley que te obligue a que tengas que tener el derecho a la réplica una ley que te obligue a contrastar la información porque esos son parámetros básicos de la comunicación es decir esto es lo que tiene que haber que han habido abusos y claro que existieron abusos pero que sobre esos abusos lo que vino fue una ley draconiana que adicionalmente sirvió para perseguir al que pensaba diferente si también eso sucedió vamos a tener una ley que es menos mala que la anterior si que esa ley está por ejemplo prorrogando privilegios al grupo como el de los alvarado así como está el proyecto así mismo es y a todo el mundo le suena normal es decir el plantearse es que los contenidos de publicidad tienen que ser 100% ecuatorianos bueno eso es lo que metieron los alvarado en la ley para garantizarse su negocio y como suena bonito es bastante probable que la asamblea el día de hoy quiera conservar esos privilegios para un grupo que utilizó el aparato de comunicación del estado y que coptó a las productoras a nivel nacional todo el mundo lo sabe o sea la gente agarraba se ponía una empresita de comunicación y los de alvarado inmediatamente te decían a ver tú vas a ganar ese contrato pero yo me llevo tal parte y se hicieron millonarios y después pudieron pagar y quebraron así pasó entonces por lo tanto en términos absolutamente ideológicos oye que se abra la competencia sobre esto que si es que tienes un producto comunicacional que viene del exterior y es mejor que el tuyo yo como empresa ¿por qué voy a estar obligado a contratar lo de más mala calidad? porque me obliga la ley así es ¿qué cosa importantísima usted separaría hoy en el plan incluya en la ley de comunicación? una grande importante que falte que se elimine va a decir bueno a mí esta parte de que la comunicación sea un servicio público siempre me pareció que era pero es que ese es un grave problema es decir en tanto servicio público tenía que ser regulada por el Estado posiblemente los temas de comunicación sean donde más se pueda reflejar los conceptos de libertad y el ejercicio de la libertad requiere responsabilidad tanto del que consume como el que la produce y me parece que hacia allá esos son los grandes saltos que estamos dando esa es la parte delicada que se va a topar ahora y tengo la preocupación de que en las vísperas de las fiestas navideñas nos vayamos a pasar una ley demasiado rápido sin que tengamos un consenso general de los actores de la comunicación de los políticos de los ciudadanos de quienes tienen intereses porque no nos engañemos aquí hay muchísimos intereses también usted va a dar su apoyo para estas reformas va a proponer algún cambio en específico creo que hay que debatir yo creo que es es una ley que está mejor que lo que había posiblemente no es la mejor ley que podamos tener creo que hay que debatirla y creo que si es que en el debate tenemos que demorarnos varias semanas ojalá lo hagamos así el tratar de entrar a rompecincha sobre esto no creo que sea saludable gracias asambleísta Fabricio Villamar de aquí a la asamblea no porque la jornada es larga que bueno que trabajen sí ok muchísimas gracias buenos días buen día su noticiero sucesos regresa luego de este espacio publicitario inicio de espacio publicitario en navidad tu alegría deslumbra así como los regalos que tenemos para ti por cada 50 dólares de compras participa en el sorteo de un Volvo XC40 y un crucero trasatlántico desde Florida hasta Barcelona para dos personas además acompáñanos junto a Papá Noel a disfrutar de un increíble pareid coros y shows navideños promoción válida del 15 de noviembre al 7 de enero sorteo 8 de enero de 2019 escala tal como nos gusta beneficio exclusivo navidad es tiempo para dejar que la luz ilumine el camino de nuestros sueños por eso el jardín se llena de luz y magia para convertirse en el punto más brillante de la ciudad y el hogar del regalo que tanto anhelas un Kia Stinger deportivo 0 kilómetros acumula 25 dólares en facturas y participa en el sorteo si pagas con pacificar recibes triple cupón promoción válida del 15 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019 sorteo 7 de enero de 2019 aplican condiciones auspician Kia y pacificar por el jardín descansar es más que dormir es sonreír jugar y juntos tiempo pasar descansar es más que dormir es ver tu libro favorito recortado en el sofá Chayne te ofrece eso y mucho más compartir y disfrutar y juntos soñar Chayne te ofrece eso y mucho más un sueño reparador tú podrás disfrutar solo con Chayne lo podrás disfrutar Chayne sueña con un mundo mejor hoy martes 18 de diciembre la programación de telesucesos cultura y educación 14 horas con 30 educa televisión para aprender programa del ministerio de educación tema juntos y diversos 15 horas educa tv promover el crecimiento popular a través de la difusión de la cultura el tema del día los medios de comunicación en el socialismo 15 horas con 30 grandes y pequeñas historias de la historia conducido por el doctor Carlos Freyle el tema de hoy la vacuna de la viruela 16 horas con 30 personajes del ayer recordando espacios de opinión de diversos temas que fueron conducidos por el doctor Miguel Ángel Ceballos 17 horas con 30 proyección empresarial un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la universidad tecnológica equiloxial invitado Vinicio Paz el tema el emprendimiento familiar fin de espacio publicitario continuamos en su noticiero sucesos 8.40 de la mañana yo todavía aquí me golpeo con la cámara no veo el poquito del aire me tomara unos 3 meses acostumbrarme bueno estamos con Paulo Caña el abogado de David Piña es el caso Carina del Pozo el asesinato que escandalizó a Quito en 2013 que tiene novedades porque luego de que se pidiera el 14 de marzo de 2018 el recurso de revisión invocando la causal tercera del artículo 360 del COIP lo vuelve a declarar debidamente interpuesto al recurso de revisión pero sin embargo les comunican la semana pasada de que fue inadmitido los jueces Marco Rodríguez Daniel Acamacho y Luis Enríquez ¿verdad? así es esta era una expectativa que tenía David Piña su defendido que está preso acusado de este asesinato luego de varios hechos que se han mostrado en la faz pública que harían presumir que David Piña es inocente ante eso usted presenta este recurso de revisión como una de las últimas instancias en la Corte Nacional de Justicia sin embargo todo se disuelve la semana pasada así es buenos días con todos los radioescuchas y gracias por la invitación en efecto Milton nosotros como firma de abogados en primera instancia y luego como Inocencia Ecuador estudiamos y analizamos el proceso de Carina del Pozo en el cual David Piña había sido condenado a 25 años de reclusión por el asesinato de Carina cuando nosotros iniciamos el estudio tanto de el expediente fiscal como del expediente que consta en la unidad penal donde recibe la sentencia determinamos que existieron algunas falencias además entró nuestro equipo de criminalistas en el cual estudiaron o analizaron cada uno de los informes que fueron presentados dentro de la audiencia de juzgamiento de Carina del Pozo con ello nosotros pudimos establecer que en efecto hubieron falencias no solo en la parte técnica penal o en el proceso sino también en los informes técnicos uno de ellos y lo más importante es que en la mano derecha de Carina del Pozo se encontró elementos pilosos estos elementos pilosos corresponden a cabello este cabello tenía genes femeninos quiere decir que en la escena del crimen estuvo una mujer pero en la audiencia de juzgamiento nunca se dijo eso ni por parte del fiscal ni por parte del aperito que realizó dicha pericia o dicho informe entonces en función de ello nosotros al presentar el recurso de revisión como requisito sine qua non solicita prueba nueva nosotros presentamos 13 pruebas nuevas para que sean atendidas por la Corte Nacional de Justicia esto como bien lo dijo usted Milton el 14 de marzo del 2018 nueve meses después tenemos el día jueves 13 de diciembre del presente año tenemos una resolución por parte de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia donde inadmiten el recurso de revisión nosotros respetamos el criterio de los jueces pero no lo compartimos ¿por qué? nosotros presentamos el recurso de revisión amparados en el código de procedimiento penal el código de procedimiento penal obliga a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que la inadmisión del recurso de revisión únicamente puede ser en sentencia una vez realizada la audiencia del recurso de revisión y no solo porque yo lo diga no solo porque esto también conste en la normativa adjetiva penal sino que existe una sentencia de corte constitucional la 246-16-SEP-CC sobre el caso 0257-16-EP es decir una extraordinaria de protección donde asimismo a una persona se le negó el recurso de revisión en auto le inadmitieron presentaron el recurso de extraordinaria de protección y la corte ya les ordenó y obligó a la Corte Nacional de Justicia que la única forma de inadmitir un recurso de revisión es en sentencia es decir tienen que escuchar cuáles son las razones la fundamentación o los motivos de los recurrentes del recurso de revisión donde basan su recurso y tienen que ser escuchados en audiencia porque el no hacerlo violenta el debido proceso el derecho a la defensa y el artículo 76.7 literal L de la constitución que habla sobre la obligación de la motivación de las sentencias que quiere decir esto que cuando se inadmite en auto el recurso de revisión están violentando la motivación de la resolución que están emitiendo y entonces nosotros nos tocan lamentablemente presentar una acción extraordinaria de protección dentro de los 20 días siguientes laborables para ir a la corte constitucional todos sabemos que la corte constitucional está sin jueces lo cual implica que también debemos esperar y que nuevamente se está vulnerando un derecho de una persona que está condenada y que a nuestro criterio está indebidamente condenada ahora doctor tras agotar recursos internos ustedes no han descartado ir a cortes internacionales el ecuador podría ser demandado por la violación de los derechos de david piña por supuesto nosotros además de presentar este recurso extraordinario de protección estamos con miras ya a presentar acciones en la CIDH obviamente nosotros el día de hoy en la tarde hemos invitado a algunos expertos en materia penal en materia constitucional y en materia internacional reunirnos y analizar el proceso y mirar los caminos que tenemos obviamente la que tenemos certeza es hacer esta acción extraordinaria de protección por la negativa al recurso de revisión pero vamos a presentar solicitudes constitucionales como medidas cautelares dentro del país mismo y obviamente medidas cautelares o acciones en corte interamericana 846 conversamos con Paulo Caña abogado de David Piña que decía en 2013 la prensa más o menos para que la gente un poco vaya entendiendo qué es lo que pasó por lo menos lo que se publicaba es que David Piña se declaró inocente y dijo que la madrugada del 20 de febrero luego de acudir a una fiesta en la casa de Juan Pablo Baca subieron a una camioneta a la camioneta de Manuel Gustavo Salazar Gómez es otro de los implicados según su versión él fue el tercero en dejar el vehículo luego de María Cecilia Rivera Ortiz y Federico Nicolás León por lo que aseguró que Carina se quedó con Salazar y José Antonio Sevilla Freire quienes presuntamente se ofrecieron a llevarla a su casa el sospechoso dijo que la madrugada siguiente al día de su detención el 27 de febrero se hizo el dormido en una de las celdas del CDP y escuchó a Salazar y Sevilla hablar sobre cómo supuestamente mataron a la chica luego de que el segundo Sevilla reconociera que la violó así es dentro del expediente incluso además que existe esta posibilidad de una violación a Carina tampoco se pudo determinar en la audiencia de juzgamiento con perfil Texemen que deja rastros cuando existe violación en delitos sexuales tampoco se pudo determinar ello es decir hay muchas falencias dentro del proceso cosas que no se dijeron y que obviamente eso en el caso de la vidis piña lo llevaba a una inocencia de hecho la única prueba de responsabilidad vamos a decir más bien en un proceso penal se tiene que demostrar materialidad y responsabilidad materialidad quiere decir el delito mismo y responsabilidad quien lo comete este delito entonces está demostrada materialidad obviamente y lamentable con el suceso de Carina que la asesinaron y la responsabilidad va acorde al nexo causal entre materialidad y responsabilidad que debe existir para ello deben tener varias pruebas en el caso de david solo tuvieron una prueba y cual es esta prueba que arrojo a david como responsable del asesinato es la versión o el testimonio de uno de los coprocesados que obviamente por instinto de conservación siempre desplaza la responsabilidad penal hacia el otro y fue el único que dijo que david piña le había matado a carina del pozo con una llave que le había hecho en el cuello y que le hizo para atrás y que con eso rompió la nuca resulta que en la autopsia nunca se pudo determinar que existió dicha ruptura de los huesos de la columna lo cual obviamente era falso por eso dentro de las pericias que nosotros habíamos pedido como prueba nueva estaba determinar o hacer un estudio de credibilidad hacia las versiones y los testimonios que dio uno de los coprocesados ahora en el caso de david que está detenido que está preso cumpliendo esa sentencia ha habido graves violaciones a sus derechos humanos es decir él está viviendo su propio calvario dentro de la cárcel ya estar preso es un calvario pero aparte de eso violaciones de sus derechos humanos si en efecto lamentablemente cuando ya fue detenido david en principio tuvo agresiones físicas golpes y demás cuando fue trasladado a la tacunga tuvo una violación sexual la cual ya se tiene una sentencia condenatoria en contra de los agresores y se reabrió nuevamente el expediente para hacer la investigación en contra del exdirector de ese momento del CRS la tacunga donde existe la posibilidad que también tenga cierta participación u omisión dentro del delito nosotros en la tacunga estamos con el proceso lamentablemente también no se ha movido ese proceso y nos tienen sin avanzar pese a que nosotros hemos pedido algunas pruebas además cuando nosotros ya nos hicimos cargo de la defensa de david piña nosotros tuvimos acceso a través de escritos y reclamos o denuncias o quejas hacia el centro de rehabilitación sobre el trato que estaba recibiendo david piña en función de ello se realizó algunos análisis de algunos estudios de lo que nosotros nos habíamos quejado denunciado y fue aceptado en buena manera en aquel momento por la ex ministra de justicia rosana alvarado así como todos los dirigentes o directivos perdón de los centros de rehabilitación de hecho el director en ese momento de la cárcel CRS tomó cartas en el asunto y dio facilidades para algunas cosas que requería david como que sea revisado por un médico que tenga atención psicológica que pueda estudiar porque david piña está estudiando derecho en la utpl donde ya va en los últimos semestres de la carrera y que se le permita tener acceso al internet puesto que es un estudio vía internet vía online entonces si se ha dado esa facilidad hoy por hoy puedo decir que desde que tomé el caso de david piña hasta lo que estamos ha tenido un buen trato en el cual incluso david ya tiene acceso a algunas cosas como las que he mencionado y además también a tomatito que es el restaurante que se tiene en el crs donde están atendiendo a la gente no es que esté beneficiado o un trato especial sino que donde él atiende a la gente pero se le hace que tenga comunicación con la demás gente que está en el centro doctor caño usted había mencionado que en este caso el caso de carina del pozo recibió una sentencia mediática por parte de toda la sociedad que quería haber detenido a los jóvenes que estuvieron implicados ese día con carina del pozo este fue el caso de david piña que podemos esperar ahora que pues ya le han negado este recurso que se viene los siguientes meses bueno en el tema en el tema mediático yo creo que david piña y lo sigo sosteniendo fue sentenciado por toda la presión que existía por parte de la sociedad por parte de políticos por parte de todo el estado se precipitaron a condenarlo se precipitaron sí porque no se analizó no se estudió el proceso en sí sobre las pruebas que de cargo que tenía y las de descargo que tenía y obviamente eso ha venido siendo latente en otros procesos que lamentablemente se pretende dar sentencias mediáticas sin conocer a fondo cuál es la verdad procesal que esperamos a futuro nosotros hemos logrado hacer dar charlas dar seminarios hacer conocer el tema de david piña también en el tema mediático se ha logrado establecer sobre estas presuntas pruebas o estas pruebas que nosotros tenemos que apuntan hacia una inocencia lo cual vamos a seguir realizando estos seminarios estos análisis en universidades tanto nacional como internacionalmente yo estuve en el mes de septiembre en california dando a conocer también el tema de david piña sobre el proceso y su presunta inocencia ahora que esperamos nosotros a futuro presentar esta acción extraordinaria esperar que el nombre en los jueces de la corte constitucional porque son ellos los que resuelven esperar que les pongan dentro de las primeras carpetas para su estudio y análisis esperamos nosotros y estamos confiados que será admitido nuestro recurso extraordinario de protección y nuevamente bajar a corte nacional de justicia con otros jueces porque esa es la regla otros jueces que nos atiendan nuestro pedido y que se haga la audiencia que nos permitan defendernos que nos permitan hablar que nos permitan probar lo que nosotros decimos para que los jueces conozcan y con ello podemos cambiar la sentencia bien gracias al doctor paulo caña abogado de david piña esperaremos a ver cómo siguen evolucionando estos derechos judiciales es un escándalo es una noticia que en el 2013 causó estupor y todo el seguimiento que ha venido dándose en estos años también ha sido escandaloso y claro muchos reportajes muchos medios de comunicación se hicieron se hicieron eco del caso y mostraron algunas cosas que bueno estaban en manos de la justicia gracias doctor muchas gracias a ustedes bien amigos antes de despedirnos noticias de última hora hoy a las 17 horas la comisión calificadora de la corte constitucional abrirá los sobres en donde conoceremos pues quienes son los mejores puntuados en este proceso de calificación para los nuevos jueces de la corte constitucional pues allí se conoce que tres mujeres están liderando este test de escrito para integrar la corte constitucional entre ellos la mejor nota se ha revelado que es de Carmen Correa 19 sobre 20 y el que le sigue creo que tiene 16 y bueno hay unas notas de 9 más o menos cuando yo estaba en el colegio pero también hay otro tema importante porque a las 10 de la mañana está convocado en el salón azul del palacio de gobierno una rueda de prensa del ministro de economía Richard Martínez del canciller José Valencia y de Juan Sebastián Roldán secretario del presidente Moreno van a hacer una evaluación del viaje a China y Qatar de parte del presidente Moreno quien a las 3 de la tarde está previsto se reúna con el vicepresidente Otto Sonnel Hosner y seguramente luego de esa primera reunión física que mantenerán los dos mandatarios van a salir ya las funciones que el presidente le asigne al vicepresidente de la república entonces en el ejecutivo es un día importante también tendrá que aclarar el ministro de economía esta versión que da Pavel Muñoz el asambleísta de la revolución ciudadana de que en la proforma se incluye un tema de subsidios que provocaría un incremento de las gasolinas extra y del diésel y del diésel premium también en la asamblea como ya sabemos dos plenos uno para la proforma presupuestaria otro por el tema de la ley de comunicación así que estaremos pendientes de cómo ocurra este día importante en las noticias muchos temas Milton bueno gracias por estar a nuestros amigos hasta las nueve en punto nos despedimos sin antes agradecer también a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio a Netlife el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar también tarjetas Banco Pichincha con tus tarjetas Banco Pichincha aprovecha los martes y jueves beneficios de multicines con dos por uno en entradas grandas tu canguil gratis Banco Pichincha en confianza también la agencia metropolitana de tránsito Chayde porque descansar es más que dormir Mazda CX-5 encuéntralo desde treinta y nueve mil novecientos noventa con las cuotas más bajas del mercado Mazda desafía lo convencional Moller Jardín acumula veinticinco dólares en facturas participa en el sorteo de un Kia Stinger deportivo si pagas con Pacífica recibes un triple cupón gracias amigos nos vemos mañana buenos días inicio de espacio publicitario y Gracias.